¿Qué es la hora virtual? Y hay, como siempre, problemas de última hora que son, pues que se me olvida, dame un botón. Así que hoy vamos a intentar hacerlo todo bien porque tenemos dos invitados muy especiales a los que voy a saludar lo primero, que son Daniel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí. Y Jaime, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo va a pasar un buen trato? Los juegos, como veis ahí en los rótulos, son de Oders, Oders Lab, el estudio que estuvo detrás, o está detrás, porque es un juego que sigue muy vivo, Osei, y que la semana que viene estrenan Chess Club, que ya lo podéis además precomprar, y si lo hacéis además lo podréis jugar 24, no, 48 horas antes que los demás. Y no me voy a dejar sin saludar a Ramón, que está ahí esperando a que le diga buenas tardes. ¿Qué tal? Que, bueno, ya volverá la música de la entradilla, de los cinco minutos y tal, pero bueno, las cosas son... Lo importante es que nos veáis, nos escuchéis, y nada, un placer tener por aquí a Daniel de nuevo y a Jaime, ¿no? Pero Daniel en especial nos acompañó en 2019, en septiembre de 2019, que ha llovido un poco, entonces... Y nada, estaba Osei en el de Acces. Ya, estaba. Madre mía, madre mía. Bueno, pues, bueno, luego ya iremos con vosotros, porque desde luego con Osei creo que os ha ido muy bien. Es uno de los juegos que se menciona siempre como, pues bueno, entre los más populares del área virtual, sobre todo cuando se trata de juegos de ritmo y de hacer ejercicio. Pero como siempre, este será el... es el tema principal del programa de hoy, lo dejaremos para el final. Antes vamos a... vamos a comenzar ya, cuanto antes, a comentar las noticias de la semana, de la área virtual, que ya sabéis que siempre hay pocas, y aquí nunca pasa nada, que no se presentan ni visores VR, ni gafas AR, ni juegos, nada. Toda la semana estamos aquí, que no sabemos de qué hablar, qué publicar en la web, porque no pasa nada de nada. Pues, ¿por dónde empezamos, Ramón? Bueno, empezamos, empezamos, como siempre, por la parte de hardware, ¿no? Vamos a ver, un segundito, que voy aquí a los controles, cambiamos la vista para que se nos vea ahí en el lateral. Comentan que te escuchan con un poco de eco, pero bueno, yo con mi parte te escucho bien, no sé si en el chat a alguien más le pasa. Si me escuchan a mí con un poquito de eco, pues... Con nuestro lado bien. Bueno. Aquí bien. Bueno, pues si me escucháis un poquito con eco, lo intento arreglar o hablo lo menos posible, le dejo hablar a Ramón, que la primera noticia, Ramón, ¿por dónde empezamos con hardware? A ver. Sí, empezamos, empezamos. No es que sea una noticia de hardware nuevo en sí, sino que es interesante conocer que, en este caso, Scarlett Ghost entrevistó a David Westen, que es el director de todas las cosas de XR. No, no, este señor es el de Unity. Ah, es verdad, este no, este no. Alde, alde, alde. Sí, estaba poniendo bien el de Virtual Link, la imagen que has puesto antes, el del estándar Virtual Link, que pretendía coger un cable USB-C, ¿no? Y que el visor solo tuviera un USB-C conectado a la tarjeta. Las tarjetas de la serie 20 de NVIDIA llevaban este conector y la serie 30, que sabéis que salió el año pasado, pues se lo cargaron, ¿no? Y entonces una de las preguntas que le hacían en la entrevista era, ¿por qué os cargasteis Virtual Link, no? O sea, ¿por qué dejasteis...? Bueno, sí, bueno, ¿por qué os lo cargasteis, no? ¿Por qué no lo apareció? Y básicamente decía que el ecosistema del RV estaba muy fragmentado y que, como veían que estaban ahí los visores, bueno, hablan de 5G, all in one, o sea, los estándar long, pues querían centrarse en esa parte, en la VR sin cables, ¿no? Y de ahí salió lo que es el CloudXR de NVIDIA, que es la transmisión de realidad virtual aumentada por streaming por la nube, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Esto genera un poco de polémica ahí, ¿no? En sentido de, oye, para eso todavía parece que queda un poco, si no lo tendríamos ya aquí, ¿no? Y claro, han decidido cargárselo de primeras, que podría haber simplificado muchas cosas, ¿no? De cara a las conexiones y problemas que han habido. Ahí tenemos a Valve con el visor Index, que fue el primero que no incorporaba Virtual Link y era uno de los promotores. Así que la verdad es que, Oculus, sí, sí, no ha habido ninguno. Seguimos con los cables USB o con los 400 cables de Playstation 1 VR o de la River G2. Y, bueno, o sea, Sony sí que va a llevar un solo cable, ¿no? Que podría ser el Virtual Link, ¿no? Para que haya entendado, porque eso es un solo USB-C. Yo, vosotros, Jaime y Daniel, ¿qué os parece que este tema de los cables os da igual realmente? ¿Pensáis que la VR va a ser inalámbrica, stand-alone, o en la nube cuando llegue, no? Bueno, realmente el tema ahora mismo hay como dos claras audiencias, pero la que tira de niveles económicos más altos es la audiencia casual, que es la que estaremos hablando de los stand-alone. Entonces, entiendo que haya divisiones, pero creo que cerrar puertas no es algo que nunca sea positivo. No sabría posicionarme, pero tendría claro que cerrar puertas no es una opción excesivamente adecuada. Sí, yo también creo que el futuro en general pasa por todos los dispositivos sin cable, pero en ese momento en el que estamos de transición, en el cual realmente todavía para disfrutar de unos gráficos potentes hace falta un cable y un PC. Entonces, bueno, es verdad que alternativas no como el virtual desktop y demás están muy bien, pero a lo mejor para quien sea muy purista o no tenga una conexión a un internet que flipe, entiendo que cable es necesario, ¿no? Es como un pequeño problema y quien se lo quiera monta bien, pero entiendo que desde el punto de vista de una compañía que tenga que fabricar un estándar que tiene que ser carísimo y cada uno tiene su cable, es que me lo imagino un laberinto muy complejo. ¿Qué está costando? Pues nada, el futuro será sin cables, no sabemos cuándo o si ese futuro es ahora. Y el que también habló del futuro es este señor de aquí, lo voy a poner ya, este señor aquí. Sí, el que has puesto antes, que has hecho el spoiler. Este señor que parece el emperador Palpatine de Star Wars casi. Este señor, vamos a ver, cuéntanos. Este es, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero bueno, me perdonáis. John Richitielo, CEO de Unity, que es un hombre que ya, no es la primera vez que da una predicción, ¿no? Acordaros que en, bueno, iba a ser en 2020, que en 2016 dijo que en 2020, pues la VR llegaría a las masas, ¿no? Y no solo lo creía él, ¿no? Yo creo que la opinión generalizada de la industria era que eso iba a ocurrir. Yo mismo lo pensaba, ¿no? Que en 2020, pues, esto, o sea, llegaba en 2016 Rift, CV1, ¿no? PlayStation VR, y esto ya, bueno, en unos pocos años estaríamos ahí. Efectivamente, no. Podemos volver a poner la foto y decir, perdón, me equivoco, que está ahí como pidiendo disculpas. Y ahora lo que ha dicho es que en vez de 2020 va a ser en 2030. Bueno, realmente a finales de esta década, dijo él, ¿no? O sea, también en 2030, ¿eh? A lo mejor lo tenemos ya en el 2028. Que va a llegar a ser igual de popular que las consolas. O sea, que va a haber, pues, lo que sí, si se estima que hay unos 230 millones de consolas, pues eso es lo que se estima, que habrá de visores de VR o de AR, que ya nos gustaría, ¿no? Que, bueno, en algún momento llegaremos a eso y más, ¿no? ¿Se entiende? Firmamos. Sí, bueno, a ver. Sí, sí, Jaime, Jaime. Firmamos que para 2030 hay 250 millones de visores. ¡Ostras! Y para el 35, si llegamos a ese número en los próximos 15 años, no tenemos excesiva prisa. ¿Y tú, Daniel, cómo lo ves? ¿250 millones de visores dentro de 9 años, dentro de 15? ¿Nos conformamos con...? 9 años, no sé, no entiendo estas cosas mucho, pero lo veo posible. Al ritmo que está creciendo ahora mismo. Quiero decir, la verdad que ha habido muchos intentos los años anteriores que siempre se decía este año es el año de la VR, este año, pero ahora sí estoy notando la atracción de que cada año el crecimiento sí es... No sé si es exponencial, pero muy alto, entonces a lo mejor sí, con los avances que está habiendo súper, no sé, tremendo en tecnología también. Ya que estás ahí, ¿crees que es por Quest 2 o en general? Quest 2 está empujando del carro muchísimo, pero es que claro, ellos van tirando del carro, pero es que detrás están surgiendo muchas iniciativas muy guays. Entonces, yo no sé, no creo que sea solo Quest 2. Quest 2 es un motor, pero todo lo que arrastra, todo el boca a boca que genera, toda esa expectación, hará que otras compañías también puedan florecer. Y lo están haciendo, de hecho. En China, pues, en China hay muchas compañías haciendo cosas guays. Las Pico Neo 3, que se presentaron también este mes de mayo, que son como unas... Es interesante que también dice la entrevista, que esta es una entrevista que hace The Information, que comenta que basta con decir que lo que he visto y veo es que hay que tener mucha fe en el mercado de la VRR, pero más en el plazo de dos a tres años que en el de dos a tres meses. Y esto viene porque él tiene acceso a visores o cosas que se van a hacer, que como tienen que tener soporte para el motor, ¿no? Pues no estará accesible al público, no se ha anunciado todavía. Y con lo cual, si él tiene acceso a eso y ve las posibilidades, ¿no? Pues por eso dice esto, ¿no? En plan, oye, de aquí a dos o tres años esto va a ser la caña, ¿no? O parece que lo dice así. Acordaros que está Apple por ahí, que está, bueno, PlayStation VR 2, que ya se sabe, que se rumorea que el año que viene, en la mitad o finales, ¿no? O navidades, decían. Pues, pinta interesante, más lo que traiga Oculus también nuevo y el resto de compañías. Valve a ver qué hace, si hace otro visor, como están las patentes y por ahí, ¿no? Hay un montón de movimientos y también, por supuesto, China también está haciendo, hay muchísimo movimiento en China en cuanto a hardware, así que creo que las oportunidades. Antes teníamos una falta de opciones a los desarrolladores y ahora tenemos incluso que hacer malabares para priorizar cuáles son las opciones que tenemos a la hora de mercaderos en juego, así que se está poniendo muy, muy interesante. Por cierto, ¿qué tal con China? ¿Tenéis algo de...? Porque ibais, o sea, queréis decir, vuestro juego salió destacado, ¿no? Cuando pico Neo 3. Sí. Esa es la versión para consumidores. Efectivamente, nosotros salimos con pico el año pasado, fue en enero de 2020, salimos en las Neo 2 y para las Neo 3 también sacamos la update, actualizamos el juego para que también funcionara con las Neo 3 y tuvimos una campaña con ellos de lanzamiento. Y la verdad es que personalmente, o sea, directamente con pico tenemos muy buena relación y la verdad es que hace las cosas muy bien. El mercado chino es un mercado interesante, el cual podría dar para ahorrar prácticamente la hora completa, pero digamos que con pico la experiencia es muy positiva, con lo demás tenemos opiniones muy encontradas. No podemos dejar por ahí. Bastante has dicho. El hardware varía mucho de una a otra, la flexibilidad se limita, el desarrollo es complicado. Si hubiera, no es un estándar, no es tan fácil como hoy en día llevar de consola a PC, a ver, que todo tiene trabajo, obviamente. Pero es que a veces en VR es casi imposible. Algunas ports, hay limitaciones, hay limitaciones físicas y tecnológicas que todavía a todo no se puede llegar. Pues otro visor que ha llegado también desde Oriente es este de aquí. ¿Es este de aquí? No sé qué tal vuestras relaciones con HTC. Paso para la palabra. Bueno, realmente es decir, no es que nosotros no hemos tenido malas experiencias con ninguno, pero evidentemente algunas tomas de decisiones, ha sido que HTC ha dado muchísimo que hablar y en el mercado, por supuesto, se ha notado tremendamente la posición que tenía HTC cuando nosotros entramos, que ya venía de largo, y cómo ha ido posicionándose con los nuevos pasos y decisiones que quedó tomando con el nuevo headset. Veremos qué pasa, a ver qué tal reacciona el mercado. Así que ese definitivamente va a ser uno de los más interesantes. Ver cuáles son las opiniones. La noticia es que ha empezado esta semana ya a enviar el Vive Focus 3, el visor supuestamente para empresas. Empresas, claro, business, ya sabéis. En teoría para empresas, pero resulta que lo presentan tal que así. Con una señorita jugando a BitSaber, que es lo que son las oficinas que presentan. En las oficinas, con un visor, pues solemos estar jugando a BitSaber. Efectivamente, es el nuevo billar de las empresas modernas. Y esto es la beta del inalámbrico, porque ellos anunciaban que el visor iba a salir primero con el cable solo, con el streaming de cable solo, porque no es nativo, no es DisplayPort, es como Quest 2, tiene esa compresión. Y esto pues supuestamente o lo han liberado o lo van a liberar, que es todavía una beta, como se ve en el vídeo. Y eso, vamos, que Vive Focus 3 está ya llegando a las empresas y a quien lo quiera comprar. Porque ya os digo que lo puede comprar quien quiera. Y una de esas curiosidades que siempre os decimos de que las aplicaciones de Google Play a veces nos dan pistas de cómo está triunfando esto, ¿no? Por ejemplo, la de Oculus, ¿no? Que ya sabéis que la puedes descargar quien quiera, incluso los que tengamos Rift, ¿no? También, puedes coger la aplicación de Oculus, no solo la gente de Quest. Esa aplicación, según Google Play, tiene más de 5 millones de descargas. Y también es verdad que está en iOS, ¿no? Pero, por ejemplo, pues Vive Focus 3 también requiere de la Vive, la aplicación de Companion, ¿no? Que es la para configurar el visor cuando te lo compras. Pues tiene más de 50 descargas de momento, ¿vale? O sea, son pocas, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Pero es una pista, ¿no? Que la puedes llegar a dar, ¿no? O sea, más de 50 es entre 50 y 100, ¿no? El siguiente paso ya más de 100. Exacto, el paso es que son 1.428 euros, ¿acordaros? Con IVA incluido, el visor. ¿Vosotros como empresa, lo veis, lo habéis probado Vice Pro 2 o alguno de estos? No, nosotros estos headsets no los hemos llegado a probar, por ahora. Pues después vamos con otro visor, la siguiente noticia, aunque sea ya de software, que no sé si lo habéis probado. Otro aún más, claro, que Vive Focus 3 o HTC Vice Pro 2. ¿De qué visor puedo estar hablando? Bueno, vas a hablar de bar yo, pero bueno, lo que vamos a hablar ahora... Que no, que no, que digo que lo que vamos a hablar ahora entra en software porque es un software realmente, ¿no? Que va a utilizar el hardware de bar yo, que se llama Bar Yo Reality Cloud, ¿no? O sea, como la realidad en la nube. Y esto para resumirlo, que ahora hablaremos algunos detalles, pero para resumirlo es básicamente que con el Bar Yo XR3, que es el visor que tiene el sensor de LIDAR y el que tiene las cámaras, escaneas el entorno y gracias a la nube en tiempo real, te genera como el escenario con fotogrametría, para que lo entendamos, que otra persona se puede conectar y es como una experiencia que te puede mover, que tienes posicionamiento y que ves en 3D. Y todo eso en tiempo real, como veis ahí, se va generando el escenario en el vídeo. Y es interesante porque esto es lo que ellos dicen que permite la teleportación, ¿no? La teletransportación, el poder ir a un lugar como si estuvieras ahí, ¿no? Y esto es una persona real que están capturando con el XR3 y que te enseña algo, pues imaginaos por una reunión, ¿no? No tener que desplazarte físicamente si realmente no lo requiere por otro tipo de interacción más necesaria. Y ellos también ponen ejemplos de que esas recreaciones, tú podrías cambiarlas, ¿no? Imagínate para, yo qué sé, si estás construyendo algo para cambiar la iluminación, los colores, los objetos. En fin, se abre un abanico ahí de posibilidades. Y esta iniciativa la va a lanzar en alfa a finales de año para sus socios, clientes, que comentan que han triplicado en el último año. Que veáis que, bueno, que va creciendo, ¿no? Son visores que acordaros que son 2.000... Bueno, no tengo los datos ahora mismo del precio, pero son 3.000 euros. 3.000 y 5.000 euros. Sí. Son soluciones bastante caras, con unas aplicaciones que realmente, bueno, pueden parecer caras, pero realmente para empresas, si le pueden sacar partido, es algo que puede ser muy, muy rentable. La adopción del tema de las empresas creo que vendrá algo más tardía, por el tema de la entrada, de la dificultad de entrada que tiene aparentemente, aunque la realidad virtual una vez que te acostumbras pasa a ser igual que cuando te acostumbres a un ordenador hace unos años. Pero creo que la entrada en empresa va a tardar algo más, por el pulmón financiero necesario y lo que cuesta la adquisición de clientes. Pero estas soluciones ya empiezan a estar a un nivel que realmente, si la empresa está dispuesta, puede rentabilizarlo fácilmente. Sí, como decían por el chat, son 5.495 euros el XR3, el que necesitarías para hacer el escaneo, ahora mismo, porque ellos quieren que la tecnología, luego que esta plataforma llegue a más visores, ¿no? O sea, de hecho, luego la que se conecta, podrías conectarte desde una tablet, que no tendría que ser solo desde VR. Y el visor de solo VR son 3.195 euros. Luego, pues eso, luego requiere también, que tienes que contratar también el servicio, ¿no? Que suele ser algo que a veces es requerido, ¿no? Me refiero de la suscripción anual, del mantenimiento, de todo este tipo de soporte, ¿no? Las empresas que están utilizando ahora mismo Barrio son empresas de aerolíneas para programas de simulación, de entrenamiento de pilotos, empresas del automóvil, Mercedes, BMW, es decir, empresas, pues, que quizá un visor de 3.000 euros, que a nosotros nos parece muy caro, pues para ellas es, pues bueno, un gasto más dentro del presupuesto general del semestre. Claro. Claro, cuando esto se abarate la tecnología, pues tendrá muchas aplicaciones en videojuegos, pero de momento, evidentemente, queda un poquito lejos de nuestro ámbito de momento. Sí. Iba a decir que es interesante que comentan que utilizan algoritmos propietarios de ellos, del tema del foeado, para conseguir que el ancho de banda necesario sea inferior al de una película de Netflix, en streaming, ¿no? Imaginaros que, o sea, por la calidad de imagen que son estos visores, ¿no? La calidad que genera, es transmitirse eso y todo eso en la nube, en tiempo real, ¿no? Que es la gracia de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que las demos son early tests, como dicen, ¿no? Son demostraciones... Entre el anuncio que estamos viendo ahora y luego, pues, la realidad del... Claro, se puede ver que, lógicamente, si la cámara que está grabando está en una posición que no capta lo que hay detrás de una cosa, pues, se ve esos fallos negros que se veían, ¿no? Porque no se sabe lo que hay ahí, ¿no? Pues, parece un GIF de los años 2000. Señor. Un pocosito, la verdad, a mí... Esto es que puedes ajustar, solo ver una parte o luego ya que todo el escenario virtual te rodee, ¿no? Esa es la idea. En fin, es un metaverso para el que han adquirido a la empresa Dimension 10, que tiene una suite de software para colaboración de arquitectura, ingeniería, y van a utilizar para crear, para impulsar esto. Y luego también han fichado, han metido dentro del consejo de administración, a Lincoln Wallet, que es el CTO de Improbable. Y, bueno, él tiene experiencia con temas de la nube, de cómo trasladar lo que son procesos de negocio, ¿no? O, sí, bueno, el traslado de la producción de contenido a la nube, ¿no? En fin. Pues vamos con otra noticia de software, de la polémica que fue nuestro tema del domingo pasado, de la hora virtual, que fue la publicidad dentro de los videojuegos... Sí, es que es normal. Esto ya lo hablamos un poco en el Road Explorer anterior, ¿no? Que se iba a experimentar en Blaston, juego de Resolution Games, y en estos tuits que estamos leyendo, me escucharon a la comunidad, que no nos hizo gracia, voy a hablar por todos, porque la verdad es que fue una opinión bastante unánime de que no queríamos publicidad dentro de los juegos, con un matiz, dentro de un juego por el que encima ya habías pagado. Claro. Lo que se le veía un poco a eso era los juegos que eran gratuitos, ¿no? Porque al final es como los free to play, ¿no? En el móvil, ¿no? Es un caso de uso muy típico. Ahí sí que puede tener cabida. Entonces, yo no sé, ¿vosotros veis interesante esto que está haciendo Oculus? De ofreceros, para que vosotros tengáis en cuenta ese motor de publicidad, para hacer algo. Bueno, creo que el paso es bastante claro. Dani, si quieres... En el chat, ¿o que os lo apostaréis por un O6 free to play con publicidad? Creo que de O6 no nos hemos planteado eso todavía. ¿El muro? Creo... El muro, claro, el muro... Claro, el muro que sea un cartel publicitario con el que te tienes que estrellar. Pero cuando pasa muy rápido la publicidad es subliminal. Porque no te da tiempo de... Pero bueno, a lo mejor se te va quedando, bebe Coca-Cola, se te queda ahí de fondo. Estamos muy atentos, Jaime, de esto a lo mejor le estás dando más vueltas. Estamos atentos a ver cómo va, pero de momento estamos dejando que otros se peguen las dos tías, ¿eh? Como un lácton ahí. Pero bueno, creo que es obvio. Pasa en cualquier juego que ya es como el premium, ¿no? Que encima de que pagas y pagas una cantidad de dinero razonable. Y después hay este tipo de acciones que sí, que aquí ni siquiera te están cobrando más. Pero yo entiendo que no quieras... Es como si estás viendo Netflix y en mitad de Netflix se paran y ponen un anuncio. Y has pagado por ello porque tiene... Pero para el fin, evidentemente para juegos que sean gratuitos o que busquen otras vías de financiación, lo vería razonable. Ahí vemos una imagen dentro del juego Blaston. Sí que hay publicidad propia de Resolution Games. Y luego, en la última actualización, han implementado soporte para chalecos de B-Aptics. Y han puesto ahí un banner. No es intrusivo, no molesta. Esto a la comunidad no le ha parecido mal del todo. Pero no deja de ser publicidad dentro del juego. Claro, el caso es que hay casos de publicidad dentro del juego mucho más flagrante. Y nunca ha despertado ningún tipo de... Me estoy acordando ahora de cuando Mario Kart tenía coches Mercedes que son, claro, los tienes que comprar además. Pero bueno, no comprar, pero en el juego los tienes que desbloquear y es un Mercedes y ahí. Y claro, nadie se molesta. Pero según la gracia con la que lo meten. Sí, creo que al final, bueno, evidentemente Facebook, bueno, Oculus está haciendo los pasos que todos sabemos. Esto es algo que no sorprende a nadie. Creo que el tema de la publicidad, hay diferencia entre una publicidad invasiva y una sponsorización de espacios dentro de un juego. Nosotros también depende de la naturaleza de un juego. Nosotros para O'Shape creo que eso es algo que en ningún momento nos veríamos metiéndole mano a la publicidad por la naturaleza que tiene el juego. Pero si piensas en otro tipo de juegos o incluso Chess Club, si Chess Club pudiéramos sponsorizar de alguna forma algunos escenarios o algunas piezas o tableros como una IP, por ejemplo, de Star Wars. Porque eso también es al final una publicidad que evidentemente, si es tan grande como Star Wars, somos nosotros los que estamos pagando casi por esa licencia. Pero creo que depende de la naturaleza del juego, depende de la naturaleza de la publicidad y cómo se presente. Mientras no sea invasiva, yo creo que es sponsorizar partes del juego y que tenga sentido. Si es un mundo abierto en el que tú estás recorriendo calles y vas a ver carteles, pues eso es algo que también pasa a día de hoy. Este ejemplo, por ejemplo, de Blaston es lo mismo que hace el FIFA. Y el FIFA es un juego que paga 60 pavos por él todos los años, por una actualización casi gráfica cada año y sigue el mismo precio. Y tienes ahí toda la publicidad y es lo mismo que tú ves en la tele. Entonces creo que no solo queda relegado a los free to play, sino que es los de pago. Creo que hay espacio siempre que no sea intrusivo y que tenga algo de sentido con el juego. Se nos cuela un quinto invitado, pero no pasa nada. No es el primer perro que aparece en la hora virtual. Venga, pues vamos a aprovechar para empezar. Exacto, que aparte del modelo de negocio de la publicidad como vemos ahora, está el modelo de negocio también de un solo pago. Y también vosotros tenéis Osafe en Infinity, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ¿merece la pena? O sea, ¿animaríais a otros desarrolladores a llevarlo a Infinity y sus juegos? ¿Infinity? Sí. Vai por Infinity tuvo, de nuevo, creo que con HTC, HTC venía de una muy buena carrera y después con las decisiones que tomó y con la entrada que tuvo en el mercado, con la entrada tan fuerte que tuvo en el mercado Oculus, evidentemente algunas plataformas bajaron el modelo de, el modelo que tiene Infinity que ofrece, me parece súper interesante. Y digamos que si ha habido algo afectada, pero teniendo en cuenta que el trabajo que tiene el porting HTC comparado con otras plataformas no es tan grande y es una plataforma que si vuelve, a adquirir usuarios, definitivamente es otra alternativa rentable. Esa sería la respuesta. Y vuelve a adquirir usuarios. Yo creo que al final Infinity es igual, al fin y al cabo el mismo modelo de Game Pass. En el momento en el que tú tengas una base de usuarios muy grande, es que es muy goloso y es buen servicio, tiene más juegos de los que te puedes terminar por 15 euros al mes. Pero claro, teniendo una base de usuarios que ahora mismo es muy nicho, no resulta quizá tan rentable ni para ellos ni para el desarrollador como quizá puede ser en el futuro. O sea, que si le siguen mimando esa plataforma y si va y sus dispositivos se venden bien, puede tener un futuro muy bueno. De hecho, tienen una peculiaridad y creo que, si no me equivoco, también es exactamente igual que lo que hace Spotify, pero no es ningún secreto. Pero es una curiosidad, cuando tienes un juego como desarrollador en Infinity, ellos lo que hacen es que dividen esa suscripción, el revenue set que tiene el desarrollador, por cuántos juegos se han lanzado. No va por, si tú, por ejemplo, juegas O-Shape 100 horas y después has probado 4 juegos, cada desarrollador se lleva una misma parte, porque cuenta lo mismo lanzar un juego que jugar 100 horas en un mes. Lo cual es bastante, es bastante curioso. Los secretos de Infinity, la verdad. Es interesante, creo que por lo menos están apostando por, si no me equivoco, creo recordar que After Default lo iban a incluir. After Default está ahí, yo es que solía, suelo usar ByFord Infinity, se me acaba de caducar el servicio HTC, segundo aviso. La última vez me regalaron un mes más gratis por así, por protestar, así que yo no lo dejo caer. Sí, sí va a tener Infinity. El que acaba de llegar a Infinity es el Ride of Biblion Aftermath, que además, he visto un tuit este fin de semana, si lo solicitas ahora, te lo quedas para siempre, incluso cuando te des de baja del servicio. Así que no es mala cosa. Sí, oferta, acordaros el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, o sea, con el confinamiento y demás, que sacaron aquella oferta de descuento anual bastante buena, que tú mismo caíste, Bavi. Sí, sí, si no eran menos de 30 euros por un año, si no, el problema es el tiempo. Sí, estaba regalado. Estaba regalado. Estaba regalado. Lo que no suele estar regalado es estas otras cosas, que son las suscripciones de Adobe. Aprovecho para cambiar de noticia. Sí, efectivamente. Adobe ha lanzado la suite Sustance, que una de las herramientas que trae es el Modeler, que se llama, que es la evolución de Oculus Medium, que es la que estáis viendo ahora mismo el trailer. Y esta es la de Sculpir, en realidad virtual, que bueno, ahora la enfocan a entregarla más con los flujos de trabajo profesional. Y Oculus Medium va a seguir siendo gratis, comentan. Con lo cual, quien quiera saltar a esta más ya pensada para el mercado profesional, integrada con el resto de herramientas, o sea, tú creas aquí el modelo y luego le puedes poner textura con la otra que hay de Stagger o con el Painter. En definitiva son la que os digo de Modeler, Stagger, Painter, Designer y Sampler. Son cinco en total y hay una beta ya de Modeler, por si queréis probarla. Este es la noticia en raro virtual, para coger el enlace, por el de la beta me refiero. Y bueno, es interesante que eso, que acordaros que en 2019 Adobe se quedó con Oculus Medium. Y ahora vemos uno de los primeros frutos, ¿no? ¿Habéis utilizado vosotros alguna herramienta de este tipo para vuestros juegos? Bueno, hay muchos desarrolladores que por ejemplo con Quill creaban modelos, ¿no? Nosotros de momento no estamos utilizando herramientas VR para modelos. Seguimos usando los Pancake, los programas para estándar. Pero la verdad es que yo a esto le veo un futuro interesante. Quizás que tiene que ser un poco, a lo mejor cansado, ¿no? Para el artista de momento, con un piso de estar muchas horas haciendo esto. Pero si la sensación es buena, no lo sé. Yo a veces, por afición, he usado programas como ZBrush y eso. Y la verdad es que quiero probar un programita de estos, porque creo que la sensación tiene que ser bastante buena. Pero no lo he probado. Yo tampoco, y bueno, yo es que me cojo incluso un lápiz y un par de rotuladores y me mareo. No sé por qué. Ni hubo, ni hubo súper mal. Yo a hablar y dibujar negocio, encantado. Pero tema arte, probé el... Tilt Brush creo que es. Y nada, hice un smiley y lo cerré. Un smiley lo vas a ver, ¿no? Que todo el mundo sobre el... Sí, claro. Esa es la versión de Twitch profesional. Como en Alice, es la ventana esta que pintabas ahí al principio. Es verdad. Ah, bueno, eso era genial. Me puse a dibujar con los rotuladores, no sé, hice un montón de cosas. Bueno, Dani, tú hiciste bastantes entradillas. Tú hiciste un par de entradillas chulas para el Twitter de Ushik, ¿no? Sí, hice un meme porque descubrí... Bueno, me pasaron el enlace. Resulta que si tú ibas a los archivos del código del juego, el vídeo en el que Alice empieza y estaba un hombre hablándole que vaya a tal sitio, lo puedes cambiar. Entonces puse ahí un vídeo de Ushik. Y además metí un huevo de pascua que nadie se dio cuenta. Pero miraba a la ventana y la ventana había escrito el nombre anterior a Ushik y había hecho unos planos y había hecho como del juego. Nadie se daba cuenta, pero miraba un momento y ahí me he tirado un rato ahí dibujando para que se quiera eso. No es mala campaña. He dibujado, he escrito una key de Ushik. Rápido, rápido. Se podrá usar también el plano, que no solo será en UR. Como decía antes de que puedes descansar, bueno, podrás optar por las dos formas. Cuando quieras verlo en inmersivo, para hacerte una idea de la escala, de todo, pues en UR, ponemos los controladores. No es mala noticia que un monstruo de los programas de software de diseño, de edición de imagen y vídeo, pues también apueste por la UR. Efectivamente. No está nada mal. Pues creo que con esto hemos acabado lo que son las noticias de hardware y de software, si no me equivoco yo. Correcto, correcto. Vamos genial de tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a lanzar, vamos a lanzar a irnos a juegos con Happy Giant y... Bueno, dos clásicos, ¿no? Que seguro que vosotros quizás hayáis jugado hace años, ¿no? A esta aventura de Sanas Mars, que ya tiene fecha de salida, que llega el 8 de julio, que esto es esta semana que entra, no, la siguiente. Y llega por 30 euros seguramente, porque han anunciado el precio en dólares, que son 29,99 dólares, que ya hemos visto que en todos los casos el IT es tal cual, se traduce de dólares a euros, y luego son, pues eso, 29,99 euros. Y bueno, por si no os acordáis de qué va el juego, bueno, aparte de que tiene Sanas Mars, es que están reclutando policías para su academia de... Bueno, para sus policías, como le llaman freelance, y se van a un campo de atracciones en el que tenemos que superar una serie de pruebas, como una especie de minijuegos, pero no solo son minijuegos, pues también se supone que hay detrás como una amenaza o algo que tenemos que descubrir que está pasando, que ya os digo, es una amenaza a la ciudad. Y uno de los niveles que estamos viendo aquí es tipo skate room, que es una prueba que tendremos que superar una skate room, como veis ahí, que tienes que conseguir unas llaves de colores que se ven. Y bueno, pues es una de las pruebas. Luego también, acordaros de los trailers anteriores, que si salen ahí disparando, haciendo otras cosas. En fin, a ver... No sé, vosotros, sí. No sé, las primeras imágenes que vimos del juego parecía que iba a ser así un chorri juego, pero luego han ido presentando más cosas y ya parece más juego de verdad, más interesante, que a lo mejor sí que tiene ahí una aventura larga de resolver un misterio. Y bueno, visualmente a ver si hace honor a los personajes, aunque yo reconozco que no he jugado nunca a un juego de Sam & Max, y eso que debe haber como 20 o 30 en todas las plataformas. Pues lo siento mucho, pero yo no he tenido el placer de jugar con el conejo y el perro este en mi vida. Los conozco, pero es de estos personajes de LucasArts, que no, que a mí se me han... Pero seguro que a Monkia es la en Man and Mansion, o Lune... Sí, 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 a eso sí, pero concretamente a estos dos no. Los veo muy graciositos, seguro que eran juegos muy divertidos, pero... Y este, pues bueno, le tengo ganas, le tengo ganas, pero no lo conozco. No sé si Dani, ¿tú has jugado alguno de ellos? Porque Dani tiene conocimientos de... Sí, pero conozco muchas cosas, pero tampoco he jugado a Sam & Max. Pero vamos, creo que si captan bien el estilo, o sea, el sentido del humor que tienen, porque siempre, lo típico, no he jugado, pero me he visto vídeos, ¿no? Gameplay. Yo creo que la VR para aventura gráfica, sobre todo ese giro que tienen ahora de, como se ha visto, de intentar convertirlo como un escape room, creo que es perfecto. Es como si lo haces bien y diseñas bien los puzzles, puede ser muy divertido. Pues 8 de más, 8. Lo que me ha sorprendido es el tema del precio, que eso es algo que luego también nos gustaría hablar, pero 30 dólares por este juego, más que nada porque la... Bueno, por el estilo visual que tiene... Bueno, yo te entiendo por dónde vas, porque los juegos de la tienda de Oculus Quest, pues suelen costar 15, 20, 24,99. Juegos de 30, hay poquitos, hay poquitos. Sí, y los que hay son... ¿Súperestrella? Declam 2. DeMeo. Declam 2, DeMeo, el Arsenauts, que salió la semana pasada, hace poco, que bueno, son juegos que te van a dar muchas horas de juego. Pues bueno, el precio... El precio es una cosa que me imagino que en un estudio nos debatiréis los sesos mucho pensando en a qué precio lo ponemos, a 15, a 20, a 18, a... Sí. Fijando en el Tales from the Galaxy Tets, este de Star Wars, que está sin curra gráficamente también, son 25 euros. Fíjate más, va a la tienda. Lo que vas a decir tú, Gaby, es que llega a Quest primero, el resto de plataformas. Llega primero a Quest, después pasará Steam, y el año que viene, en 2022, incluso a PlayStation VR, llega poco a poco a todas las plataformas, primero en Quest. Y a ver si reconocéis este otro juego. A ver, este os lo voy a poner. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. A ver, hay unos... Ya sé cuál es. Ah, venga. El Valheim, ¿no? El Valheim. Valheim. Sí, sí, sí. Valheim. Valheim, que ha sido de actualidad estos días, porque... Bueno, porque tiene un mod para jugarlo en... En realidad, Gaby. Sí, el... El mod estaba ya disponible, pero lo que han sacado en actualización con controlador de movimiento. El vídeo que estamos viendo ahora mismo es anterior. No es con los controladores de movimiento. Que si os fijáis, hace uno... Bueno, creo, ¿eh? ¿No, Gaby? Porque... Es que los controladores de los movimientos, el soporte es tal cual. O sea, como en los juegos nativos. Es que lo mueves todo... O sea, genial. Lo que pasa es que no hemos puesto el vídeo porque es de un youtuber y no teníamos permiso, digamos, para meterlo. Entonces, como no han sacado un vídeo oficial ellos mismos, que bueno, esto lo hacen gratis, ¿no? No es un mod de pago ni nada. Que me alegro que la comunidad a estas cosas, ¿no? Que es genial. Es que te convierte un juego... Pues eso, un juego que está en acceso anticipado, que está oferta también en Steam ahora. Y que podéis tenerlo en nativo en VR, ¿no? O sea, bueno, nativo, entre comillas. No es un mod, ¿no? Pero, joder, tener las manos es algo ya que aporta... Ya me gustaría, ¿no? Que muchos juegos, incluso que son nativos, no tienen ni manos, ¿no? Sí. Más de la época de antes. Es una gran forma de revivir experiencias. Cada vez están viendo más mods y la verdad es que es una experiencia muy bonita el poder verlo desde otro ángulo, por así decirlo, con otro enfoque. Muy positivo. De hecho, uno de los últimos en subirse al carro de estos ha sido el Resident Evil, ¿no? Cuatro. El cuarto se ha llevado a VR, ¿no? Se está llevando, no sé si se salió ya. Se va a llevar. Se va a llevar de forma nativa. Pues vamos con otro juego mítico clásico que también llegó a la VR, a Quest, y que va a dar el salto. Y que tanto dio galar, ¿no? El punto este de la mecánica de VR que cuando cogía saco se convirtió en un punto, ¿no? Que, bueno, pues... Una decisión de diseño que no... Que ya veremos. No nos gustó mucho, ¿no? Estamos hablando de... Deis lo digan a Óscar. De MIS. Juego mítico de los años 90 con tropecientas mil partes y versiones. Un segundo, Gaby. Dime. Que preguntan por aquí qué juego de pantalla a vosotros, ¿vale? A Daniel y Jaime os gustaría traer a la VR. O sea, que tuviera un mod. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Bueno, yo el... Personalmente, Dani, si quieres arrancar, yo tengo el mío. ¿Claro? Yo tengo uno... O sea, es que tampoco creo que... Creo que tendría que ser un juego nuevo por mecánica. Pero realmente me gustaría mucho ver cualquier juego de Dragon Ball en realidad virtual. Porque creo que quedaría muy guay. Quedaría mejor todavía si pudiera con tracking de piernas. Pero nada más que con las manos. Yo creo que podrías hacer muchas cosas. Sería como estos juegos de boxeo, pero llevado a un nivel muy loco, volando, disparando... Claro, y con la historia que te metieras dentro, ¿no? Que fuera más también narrativo, ¿no? O sea, estoy pensando yo también como fan de Dragon Ball, ¿no? Pues me molaría probar eso, ¿sí? Claro, igual que, por ejemplo, un Kakarot que lo jugué el año pasado, me encantó. Toda la historia de Z, ¿no? Completa. Pues eso en VR, los combates toquí, serían súper chulos, la verdad. Como dice John McClane, en Japón estaba el arcade que podías hacer el Kamehameha, Con tus manos, ¿no? Claro, pues imagínate los puños, con la... Todo. Todavía guay. Qué bueno. Sí. Por mi lado, yo sería un poquito más conservador, pero me encantan, además de los juegos MOBA, me encantan juegos del estilo de Kaesar o del faraón, de tú gestionar tu... De estrategias. Hay cositas, pero es verdad que, de hecho, Deism, ¿lo habéis visto? Sí, sí, sí. Sería ese rollo, ¿no lo ha visto, Jaime? Sí, sí. Es justo eso, tío. Tiene el voto... En Uplab, ¿no? Está en Uplab, creo que sí. Sí, está en Uplab, en... Está en Pc también. Sí, Pc también está. En SideQuest, es de los primeros en llegar a SideQuest, está bastante bien. Todavía sigue ahí en Anteceso. Sí, que llevan Steam en acceso anticipado desde 2016. Digo que es de los primeros con razón. No me equivocaba. No me equivocaba. No me equivocaba. No me equivocaba. Otro que no lleva desde el 2016, pero también lleva tiempo y hemos tenido a sus desarrolladores aquí con nosotros. Una cosa, Gaby, solo para eso, que te he cortado antes. Miss cuenta... para el que no conozca a Miss, ¿no? O sea, bueno. Bueno, pues un Miss, juego de puzles, de aventuras, que... Bueno, de aventuras no, de puzles, de puzles de ropecazas. De puzles duros. De puzles duros, de ropecabezas difíciles, que yo lo jugué en directo, la versión de Quest, que sí que conservaba pues el... pues todo lo bueno del original en cuanto a la resolución de puzles, pero que tenía unas mecánicas pues VR un tanto precarias y visualmente para lo que es Quest 2 no estaba del todo mal. Veremos esta versión de PC si es algo más que un port Quest PC con un par de texturas de iluminación o realmente se lo han trabajado un poquito más. Habrá que... Habrá que esperar. Habrá que esperar. Este verano. De momento han dicho que sale en el Q3, o sea, el tercer trimestre que todavía es este verano. Todo sale este verano. Todo sale este verano. Todo. Todo. Sí, sí, sí. Este no ha salido en verano. Bueno, sí, un poco sí ha salido el prólogo de Solatium prólogo que es pues un anticipo, un aperitivo de lo que va a ser el juego completo que llegará a final de año. Lo mostraremos este miércoles en Rogue Explorer y no sé si... Es un juego español también, ¿no? Los desarrolladores son españoles, ¿no? Sí, Superlumen, murcianos de aquí. Españoles no, murcianos. ¿Qué sí, hijo, españoles? No, no, es un juego que nosotros jugamos la demo. Es una aventura point and click que tiene la peculiaridad de usar vídeos 360 grados y fotogrametría. Imágenes, más bien. Imágenes 360, sí. O sea, no es estereoscópico, ¿vale? Pero sí que tiene esto de que aunque sea, ya sabéis que una imagen 360, pues el estar dentro es el que te envuelve, ¿no? Y miras, pues, como si fuera un juego. Pero ya no solo la imagen. Por ejemplo, lo que se ve el cielo arriba tiene su animación, ¿vale? El cielo se mueve y ahí, por ejemplo, si entras en una casa y hay una hoguera, pues la hoguera no es un spray, o sea, quiere decir, tiene sus efectos, ¿no? También hay ciertos modelos 3D de enemigos que verás, bueno, que te pegan sustos, que no solo son imágenes, ¿no? O sea, el desarrollo, por lo que veo, es un poco como point and click y además como aventura conversacional, ¿no? Porque te dan opciones para seguir avanzando. Exacto. Es un point and click, una aventura... A mí me ha gustado lo que he jugado, pero ya os adelanto que la duración y, bueno, que... la duración yo diría que sería lo más crítico. Es un prólogo, no durará mucho, pero merece la pena apoyar. La duración la diré el miércoles. Cuesta cinco eurillos el de solito y un prólogo. Tampoco es... En fin, un par de cervezas, unas cervecitas y unas aceitunas en la terraza y apoyáis el software español. ¿Cuál? No, que ha habido jugar, pero luego tengo garantía el juego completo, o sea, me ha gustado. Sí. A mí me gustó también la previa hasta que sacaron. Hombre, a mí la previa no es que me gustara, me llevé un par de sustos que todavía me acuerdo, vamos. Me estoy ciscando cuando hice otra cosa en Superlumen. El que no es de terror, sino que es un poco de risa, o así por lo menos lo vendieron el verano pasado, es... Tarzan VR que llega a Quest el 1 de julio este jueves y llega con los tres capítulos completos porque es una aventura episodica que sacan ya los tres capítulos cuando todavía no han sacado el tercero para PC. Me acuerdo que, de hecho, la noticia que sacamos en noviembre del año pasado es que salía en PC los dos primeros episodios, pues decían que llegaría pronto a PC el tercero, ¿no? Fijaros que pronto ha sido, ¿no? Que todo... O sea, va a salir en Quest y todavía no han dicho realmente cuándo llega. Se supone que después, ¿no? Tuve que leerme la noticia varias veces porque no me quedaba claro si realmente para Quest salía con los tres episodios y eso decía, con lo cual, pues yo espero, creo, que aprovecharán para sacar también el tercero en PC y... Pero sí, el trailer ese de realidad mixta que salía y que se descansa de camiseta que se quedaba ahí. Bueno, este... Al final yo no lo he jugado y eso que ha tenido demo tiene esa estética tipo cómic, está avalado por la empresa que lleva los derechos de toda la obra de Raiz Burros del autor de Tarzán. Es decir, que bueno, que es que es un juego, digamos, oficial de Tarzán y no sé qué tal pero se nota mucho que la calidad se ve muy justo el juego, por lo menos el modelo que se ve aquí del mono y tal. Algunas animaciones están un poco crudas, son... Pero bueno, no ha causado una gran impresión este juego, la verdad. Es lo que hablábamos el otro día, que sí que la posibilidad ha llamado la atención, pero... básicamente la gente no suele querer los juegos por episodios, te compras el primero, te compras el segundo y te has dejado la aventura a medias y resulta que hace ya seis meses o siete u ocho que salió el segundo episodio y no ha aparecido el tercero, entonces no sé. Entiendo que a lo mejor es una forma de financiarse, de ir sacando contenido, pero no suele gustar esto entre la comunidad, que los juegos por episodios no suelen... Sí, el Porsche a carrer del FNAE. en su día. Sí, a Telltale Studios le fue bien con The Walking Dead y Juego de Tronos que además se prestaban porque también eran series episodicas en lo que se basaba, pero la verdad que otros juegos lo han intentado y no han tenido el mismo éxito. Bueno, siempre la gente a lo mejor si le gusta se espera la edición del año completa, se espera que esté todo y luego lo compran en un pack, a lo mejor. Eso, pues todo lo compra en un pack y lo compra en rebajas porque estamos en verano y estamos con las rebajas de Steam. Efectivamente. Esas que he traído ahí es lo que en ese momento cuando saqué la imagen estaban ordenadas por popularidad, ¿no? Salía Half-Life la primera que tiene una rebaja del 40%, este juego lo recomendamos totalmente, ¿no? Aunque es verdad que si sois nuevos en la VR quizás mejor empezar con otras cosas porque si no luego todo va a ser... O sea, bueno, ya sabéis que... Te empiezas como muy aquí, ¿no? Muy arriba. La verdad es que de los que... Hombre, depende del tipo de juego, ¿no? De los que se ven ahí no hay ninguno malo, ¿eh? The Forest buen juego, Subnóptica también, Phasmophobia, pues bueno, tiene su gracia. El Paydes 2 VR hasta gratis. Yo no lo recomiendo. Ese no. Bueno, Assetto Corsa, el que es muy recomendable es el Star Wars Squadron sobre todo porque está a su precio mínimo. Este llegó, salió a 50 o 45 euros, luego ha estado a 25, pero está a por menos de 15 euros y es un juegazo con gratis. En PlayStation Via lo regalaron con la suscripción, ¿no? Del Plus. Y bueno, y el No Man Sky y el Pablo, bueno. Y hay tropecientos mil juegos de rebajas. Hasta el 8 de julio. Y O'Shea también. Esto debe rebajar. A ver, a ver, a ver, a ver, por cuánto he estado O'Shea, a ver. 25 por ciento. Bueno, está bien, está bien. Eso he regalado con la de contenido que habéis añadido desde que yo lo probé, madre mía, cuando salió y no habéis parado de sacar contenido. Luego hablaremos, me imagino, si vais a dejar de sacar contenido para O'Shea y os vais a centrar en Chase Club o vais a seguir dándole vida, pero desde luego, desde luego la habéis dado, pero bien y contenido ese juego. Y, 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 seguimos, 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 seguimos con la comunidad. Con la comunidad, sí. Estamos ya terminando. A ver, noticias, lo más leído. ¿Dónde está lo más leído? Aquí. Por esto, Jaime y Daniel, que a lo mejor no lo conocéis, esto es lo más leído de la semana en real o virtual, ¿no? De las noticias, pues la noticia más leída fue la oferta que estuvo esta semana, acordaros que fue el Prime Day de Amazon, pues Reverse 2 se rebajó 250 euros sobre su precio de 700 euros que se quedó en 449 euros. Mi hermano se compró el visor, ¿no? Y por fin lo pude probar yo. Y, claro, tiene una 3.000. ¿Qué te pareció? Igual. Pues me gustó bastante, se ve mucho mejor, o sea, mucho mejor me refiero, se ve más nidio en el centro que Vice Pro 2 y, oye, es verdad que puedes notar lo de que el punto dulce no es muy grande, pero bueno, en mi caso creo que te puedes acostumbrar y por lo demás, o sea, es que esa calidad es brutal como se ve. No está, no está. Sí, bueno, y Gaby lo tiene también, claro. Yo lo tengo, pero me han estafado porque yo no he pagado 449 euros, yo pagué, bueno, yo pagué 600 o un poquito menos y no me puedo quejar, que también entonces estaba de rebaja, pero la verdad es que lo bajaron primero 200 euros a 499 y luego lo bajaron a otros 50 euros en Amazon y la verdad es que por 449 euros yo le puedo poner pocas pegas, para mí, si alguien se estaba pensando en comprar un visión de PC por ese precio, la verdad es que era una oferta muy tentadora. no son los 150 euros que llegó a estar el Lenovo Explorer, pero joder, está genial y es que esa calidad, o sea, yo, tiene sus cosillas. O sea, si quieres un visor de PC nativo, o sea, nativo me refiero, que no te da compresión y te da igual el cable, pues joder, pues oye, pues ahí lo tienes. Pues sí. Bueno, tenías la oferta porque ahora ya no está claro. Está claro. Pues eso, y luego lo seguimos. La segunda más leída fue que Project 17 que se dedica, es una fan de esta de de modders, ¿no? Que lanzaron paquetes para poder utilizarlo en mod de Alice, de paquetes de Half-Life Alice 2, ¿no? De assets para utilizarlo, a ver si nos sorprenden, ¿no? Igual que estaban recreando ahí el opening, ¿no? Gaby, de Ciudad 17, ¿no? Esa llegada mítica de Half-Life 2, pues a ver si... Un grupo de desarrolladores que son fans de Half-Life 2 y han estado sacando, pues bueno, han estado creando para ellos objetos 3D de Half-Life 2 para hacer pues una versión de Source 2 y se les quedaba pequeño lo que Val les ofrecía y han hecho ellos sus propios sus propios assets y ahora mismo los han cedido en tres paquetes gratis a la comunidad. Se basa al workshop de Alice y te los descargas gratis y son 156 objetos en 3D si no recuerdo mal y están preparando un cuarto paquete con más assets. Así que, pues bueno, de estas cosas de la comunidad que siempre aplaudimos con las orejas porque es una barbaridad. Exacto. Una barbaridad pues como la otra noticia. Por curiosidad que alguien que hizo lo contrario cogieron a Half-Life y lo hicieron un mod para jugarlo sin VR lo hemos visto pero tenemos por costumbre no comentar esa noticia porque nos parece una aberración que merecen el infierno y condenación eterna. A mí me parece muy curioso. Y el gameplay ahí todo yo no quiero decir nada porque luego lo han mejorado y ahora no está tan mal ahora es menos ortopédico pero es que eso es anti-VR con lo cual aquí chitón, chitón. Sí, ya. No le damos. No le damos. Vale. Bueno, el tercero más leído lo del mod de Valheim con controladores de movimiento y ya lo más comentado, Gaby. Y lo más comentado pues es casi, casi, no. Pues nuevamente la noticia de Reverge 2 que es verdad que como dicen por aquí por el chat no os da mala espina que HP no rebaje tanto de precio. Bueno, pues sí, puede ser. Bueno, el que lo rebajó fue Amazon. Tú ibas a la tienda oficial de HP y tienen los santos no sé si decir la palabrota de decir que el precio del visor es 999 y que lo tienen rebajado siempre a 700. Por favor, HP. En fin, si su precio oficial siempre dice 700. En alguna otra tienda eso sí que es en alguna otra tienda que tiene el bueno. El marketing del dropshipping aplicado a todo. Yo lo que llegué a pensar bueno, es decir, que esto es una oferta de Amazon. Quizá Amazon compró un lote y se lo quería sacar de encima o quería que nos suscribiéramos a Amazon Prime o no sé o quieren que piques con algo barato para que luego cojas otra cosa cara como el supermercados. Nunca se sabe lo que hay detrás de estas estrategias de marketing. HP ha sacado el visor para empresas, El Omnicet, pues a lo mejor quiere centrarse más en esta versión para empresas y quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, oye. Pues sí, luego lo segundo más comentado, un tema que abrió aquí en la comunidad en realidad virtual, si es Facebook, Oculus, lo mejor que le ha pasado la RV de consumo y él decía que no lo creía y bueno, daba sus razones y bueno, estas noticias como siempre pues son polémicas, ¿no? Porque es un tema que... Y siguen y siguen y siguen y siguen a modo corto para vosotros que respondería esa pregunta. ¿Por qué comprobéis? Bueno, yo lo tengo muy claro. Realmente no es que sea Oculus o no, es el pulmón económico que ha entrado detrás y viniera representado por otra empresa no, o sea, no cambiaría nada. Si entra un pulmón económico que impulsa la audiencia de la VR al ritmo el que lo ha hecho Oculus para mí es bienvenido totalmente. Yo considero que al margen de, claro, mucha gente entiendo las reticencias con Facebook por el tema de privacidad y su modelo de negocio a gran escala pues puede tener muchos otros actores pero es que la inversión que han metido no estaríamos donde estamos si no fuera por ellos. Que es como, no sé, ellos van a llegar al público en su día llegó la Wii que consiguió de Nintendo que llevó el juego de consola a un público que no jugaba y ahora gente que no juega está flipando con la VR. O sea, es bueno, es malo, yo creo que es bueno a nivel de crecimiento. Luego tendrá sus peros y sus aristas y habrá mil cosas que van a seguir evolucionando. O sea, que era un poco que no, que eso todo se irá adaptando. Yo tengo ahí mi opinión que es que ha venido desde luego en buen momento porque ha habido como un impasse entre el primer lanzamiento de visores de los primeros Oculus, Rift y HTC y PlayStation VR se quedó ahí como la cosa un poquito parada y gracias a QS2 está animando el sector de la VR. Sin duda dos claves que siempre hemos dicho y que cuando vas a un evento se nota sobre todo por la parte que voy a decir ahora es de Sony que Sony siempre en los eventos un gran stand de PlayStation VR y la Gascón en los eventos de España y bueno en todo el mundo y ahora con PlayStation VR 2 pues no va a cambiar la cosa o sea o como le quieran llamar al nuevo visor que ya lo veremos y nada y luego lo tercero más comentado Oculus comenzará a probar la inserción de publicidad en algunos juegos porque también bueno esta es la noticia de antes que se supiera que echaron que reculó Blaston pero en teoría hablaban de que había otro par de desarrolladores que iban a implementarlo a ver que ocurre después de esto de Blaston seguro que si no eran juegos gratis se lo estarán pensando pues nada iría a la encuesta Gaby y nos vamos ya mismo a la encuesta la encuesta que la tengo por aquí a ver si la busco la encuesta ahí está la encuesta que por cierto por aquí han dicho amén Daniel Daniel amén o sea totalmente de acuerdo más uno o sea lo que habéis dicho comparto vuestra opinión por el chat y bueno la encuesta que es que habíamos hecho antes una que era de qué tipo de movimiento utilizáis en VR el que más utilizáis ¿no? y en ese momento salió movimiento libre orientado con el controlador y luego esta semana hicimos la de qué tipo de giro utilizas principalmente en VR y el más popular salió el giro físico o sea que tú te giras tú mismo lo que estoy haciendo yo ahora y luego estaba el giro gradual que ya sabéis que va por 15 30 grados 45 o más si quieres y el suave que es como todos los juegos tradicionales que es con el stick bueno que el gradual también es con el stick me refiero que suave continuo bueno ha ganado el físico y ganó la otra vez con el controlador yo soy orientado con la cabeza y gradual o sea que no no soy el lo más popular vosotros Jaime yo soy de de físico y bueno físico y con el controlador entiendo o sea físico es que tú giras tú mismo hablamos del que más usas ¿vale? lógicamente yo también me giro físicamente no voy a estar ahí como quieto dependiendo del juego pues a veces se usa más o menos pero aquí hablamos de cuál utilizas principalmente o sea nos queremos referir principalmente el físico yo también yo también el físico con riesgo de ahorcarme con el cable pero sí tú también Daniel esperan no se te escucha a Daniel no sé por qué perdón me había auto estaba muteado que no me había dado cuenta que depende del visor con las cuales sí hago más giro físico pero aún así me acostumbro mucho y también hago el giro suave que sé que no es muy popular pero por ejemplo me pasaba jugando a Until You Fall con el cable en la Rift no podía porque los enemigos estaban rodando tú te tienes que girar mucho y si acababas que acababas en el suelo tenía que acostumbrarme a girar con el mando pero es mejor el físico una sensación más agradable más agradable está claro que el físico para el estandallón es genial bueno tiene el cable y genial pero aunque ya veis aquí te lo montas muy bien con un cable y tienes esto pues lo tienes en la pared a lo mejor en el techo colgando también pues claro el físico ha sido 40 con 41 el suave 28 con 08 y el gradual 31 con 51 estaba la cosa igualada vamos a ver un par de comentarios de la comunidad de Project 17 ya les decía que acabarán haciendo Half Life 2 a través de mods de Half Life Alyx o vete tú a saber son buenas noticias desde luego son buenas noticias los mods de Half Life Alyx en el workshop yo siempre lo recomiendo ya de aquí comentarios de Bioshock hay muchísimos sobre la publicidad en Blaston este quien es Francisco 21 yo te lo resumo si quieres que bueno que Blaston que tenía o sea quiero decir que Blaston se ha echado para atrás se había escuchado a la comunidad básicamente el resumen es así que FitXR acordaros que sacó suscripción y bueno no rectificaron la comunidad se echó encima porque era un juego de pago primero y lo pasaron a suscripción es como si ahora vosotros cogierais o save e hicierais una suscripción y el que tenía el juego pues pues eso si estuvimos viendo ese drama muy de cerca muy de cerca y era como hostia vaya liada tiene ahora el comedy manager aquí respondiendo a un millón de replis con una estrella y toda esa rabia era como hostia que liada la verdad es que a veces uno se pregunta ¿no lo vieron venir? es decir no sé a veces no 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 lo que sea pero sobre todo no solo comunícalo pero además también la primera expresión cuando juegas que si no has perdido el contenido que tenías comprado comunícame lo mejor porque se podía acceder a eso pero está escondido en el tercer o cuarto pantalla todo el mundo piensa que por defecto ha perdido lo que tenía comprar el tercer y todo y es como claro bueno terminamos antes de empezar con vuestra con Chess Club y con Osaip comentando que este pasado miércoles no pudimos hacer Rob Explorer pero lo hicimos el jueves lo hicimos el jueves donde jugamos a bueno tres juegos que yo creo bastante buenos y una experiencia ese sentencia tu VR que que no sé las reseñas que está teniendo en Steam no son malas nosotros ese no lo pudimos jugar del todo bien no pudimos ver más que un poco la introducción pero pero bueno que sepáis que hicimos Rob Explorer que lo podéis ver ahora en Twitch y en Youtube que lo grabamos el jueves en vez del miércoles pero que este miércoles miércoles sí habrá Rob Explorer coincida o no con partido de la selección española o la selección juega el lunes lo sé lo sé y si no me equivoco jugaremos a Chess Club entre otros Chess Club es Platón y ya veremos cuál más ya ya lo comunicaremos ya lo comunicaremos pues venga vamos al lío y vamos al lío y vamos con el nuevo juego de 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 que ahora prefieren que se les llame oders porque es mucho más fácil y cortito antes antes me comentabais antes de empezar el programa ¿no? que el nombre del estudio era oders lab pero que todo el mundo al final decía oders 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 y se ha quedado y se ha quedado viene de de la idea de de od que que en inglés como algo raro entonces ahí es donde empezamos a a crear el todo el tema del naming con la con la marca y ahí la idea de la pues era un poco el tema de experimentar y demás pero así es verdad que al fin y al cabo con el rebranding y demás quedaba mejor dejar solo oders bueno sí y vuestro primer juego pues fue fue el el famosísimo o shape y ahora estáis a punto de de estrenar chess club dos productos pero como la noche y el día ¿no? uno un juego de hacer ejercicio y de sudar y el otro es un yo siquiera antes de que nos contamos hablar de los juegos vamos a ver un poquito para que para que nos ponga más contexto ¿no? porque habrá quien no los conozca ¿no? o seguro que bueno o no se acuerde desde septiembre de 2019 y es eso que os quería que eso que como decía antes estuviste en septiembre de 2019 en la hora virtual cuando era solo audio y ahora pues bueno o sea venís aquí sacáis un nuevo juego ha habido una pandemia por en medio y la primera pregunta que os lanzado es ¿qué tal os ha ido en este tiempo desde que no hemos hablado ¿no? y cómo fue para vosotros porque imagino que estuvisteis teletrabajando en esos momentos ¿no? o quizás seguisteis teletrabajando ¿no? que también es posible o siempre habéis teletrabajado claro antes de eso que creo que no lo hemos dicho tampoco al principio para dar un poquito de contexto Dani y yo las posiciones que tenemos yo soy el el director comercial del estudio que me encargo más de todo el tema de las relaciones con las plataformas las financiaciones de los de los títulos las expansiones a nuevos mercados y demás y bueno Dani también se puede presentar Sí, yo soy el marketing manager y básicamente me ocupo de trabajar en la comunicación las redes sociales y hablar con la comunidad estoy ahí escuchando ya todo lo que siga ya sea en Twitter Discord las tiendas pues que hay un problema o el feedback en general me encargo de trasladarlo al equipo de esa review y las reviews claro ahí vemos siempre saltan alertas rojas de esto no funciona esto hay que cambiarlo y es muy importante Sí efectivamente entonces nosotros en cuanto a la pandemia la verdad es que la empresa antes no es una empresa nueva venía de una empresa tecnológica de soluciones de aplicaciones móviles también tenían hardware y demás hicieron un spin-off y entramos en realidad virtual y ya se trabajaba con algunos roles telemáticamente entonces al estar tan al día de todas las tecnologías teníamos plataformas en las que colgábamos todo tanto Drive como Notion como la utilización de métodos como de gestión de proyectos como Scrum entonces todo lo que hacíamos ahí era muy sencillo fue muy sencillo para nosotros trasladarlo a full remoto hay algunos roles tanto Dani como yo por ejemplo no somos full remoto pero casi pasamos algunos días por la oficina tanto periódicamente como para determinadas reuniones o eventos entonces para nosotros la pandemia realmente que esto bueno decirlo nunca mola pero la verdad es que la VR evidentemente tuvo un empujón glorioso y laboralmente no lo notamos salvo la estabilidad mental de cada uno en su casa durante la pandemia Dani tu experiencia creo que fue bastante similar no fue un cambio radical tampoco simplemente que si antes iba mejor una vez por semana a la oficina y ahora iba una vez cada 15 meses cuando las medidas lo permitían y era pero la verdad es que creo que no perdimos ritmo de producción ni nada de hecho creo que hasta utilizamos algunas cosas si es verdad que alguna parte del desarrollo resultó más complicado porque trabajando con Gerset de VR pues evidentemente entre que todo el mundo o se tenía que llevar a los desarrolladores de Gerset a su casa hay veces que las cosas están en el estudio si era un ir y venir un poco más incómodo pero aún así creo que el equipo entero pasó a full remoto bien y luego han quedado las cosas pues se han flexibilizado los horarios del equipo en general para compaginar un poco mejor la situación que la oficina en Sevilla ahora sois más más empleados y cuando lanzasteis o sea habéis crecido sí al momento de lanzar Dani no sé si recuerdo mal creo que éramos entre 8 o 10 sí un equipo muy muy pequeño sí realmente como venimos de una empresa anterior tenemos una estructura de gestión tenemos una estructura de gestión en relación algo más grande para un estudio de un solo juego pero estaba preparado para varios juegos entonces por eso digamos que desarrolladores para ojit eran dos un artista y después estábamos nosotros y después la capa de gestión que ahora con más proyectos es cuando ya esa capa no está creciendo entonces estamos entre 8 o 9 personas y ahora estamos en 15 y creciendo y contratando esa era mi siguiente pregunta si teníais previsto contratar a más gente ya veo que sí pues eso son muy buenas muy buenas noticias y creáis solo juegos o también aplicaciones pues no sé si de tipo empresarial o desarrollos para terceros sí nosotros hemos estado como la anterior empresa la experiencia que teníamos de aplicaciones móviles también ahora estamos investigando mucho tampoco que tengamos mucho tiempo pero el ojo siempre lo tenemos tanto en AR como en soluciones de realidad virtual en temas de salud temas de rehabilitación estamos hablando con con algunos hospitales algunos expertos de Estados Unidos en temas de rehabilitación especialmente del hombro que eso es eso es algo que nos atrae mucho y que con OUSHIC tenemos posibilidades de hacer cosillas entonces es un campo que nos interesa pero como mencionamos al principio es un campo en el que económicamente es difícil verle la rentabilidad al corto plazo sin hacer una inversión con un riesgo bastante relevante comparado con al hilo de al hilo de lo que ha comentado Jaime la rehabilitación tenemos unos cuantos testimonios que no son muchísimos pero me parece significativo de propia gente que ha dejado la review en la historia diciendo que a lo mejor vienen de un una operación de eso siempre al tema de brazos de hombre y que OUSHIC les ayuda un montón porque el tema de la propia excepción y demás incluso si en el juego está diseñado necesariamente para este tipo de rehabilitaciones puesto en cierto modo de dificultad a ciertas velocidades es muy cómodo para hacer ejercicio y es que gente que decía que su oficio le recomendaba que siguiera jugando a OUSHIC porque después de ver el juego y ver como estaba ganando fuerza ahí coordinación que siguiera jugando así que claro ahí hay un potencial muy interesante interesante sí y ya que has sacado el tema de OUSHIC que tal os ha ido en todo este tiempo que bueno entonces como decía estaban acceso anticipado y habéis llegado a Quest llegaste a Quest y bueno luego llegó Quest 2 ¿no? pues eso ¿cómo han sido los resultados? ¿en qué plataforma ha vendido más? siempre si nos podéis decir y bueno eso de primera bueno lo hemos sí, sí eso vamos creo que como la experiencia es tan similar en la mayoría de los estudios creo que no es una es casi un secreto a voces el empujo por supuesto pero la verdad es que desde Lesslie Access que salimos un 15 de agosto no fue daño si no me equivoco quizá 2019 en la Gamescom de la última que se hizo allí en Colonia hemos ido sacando el juego pero el lanzamiento brutal fue evidentemente el de Quest hemos estado en las plataformas por supuesto Steam tenemos también salimos con Pico que fue otro lanzamiento bastante interesante y después con las gracias PlayStation VR de otro mercado también bastante interesante pero bueno al final aglomeras los aglomeras todos y te ves que más de la mitad del público y del pulmón te viene de Quest pero la experiencia creo que el tener tener la visibilidad en todas las demás plataformas es algo que es muy positivo los portings hay formas de hacerlos a nivel de estudio o incluso externalizando que te pueden abrir puertas con una inversión relativamente pequeña y también en otras plataformas es más fácil tener presencia de lo que se está empezando ahora a ver en Oculus Quest es que esa tienda se está convirtiendo en un pequeño monstruo difícil de navegar pero bueno en general muy muy contento con el rendimiento PC, PlayStation VR ya por curiosidad PlayStation VR sigue teniendo más tirada que PC o como habéis visto el tema últimamente no sé si nos podéis decir o es similar yo diría que es similar un poquito no sé si un poquito más alto pero tampoco diría que mucho si se podría echar a pelear mucha gente que llegó a PlayStation VR luego a lo mejor se pasó a Quest o se compró un PC y bueno al final la gente llega por la VR y no es que de casa es aquí una plataforma pienso igual que está ahora quien está ahora que llegue con Quest podría llegar luego y pillarse el visor de Sony que esto al final si te gusta la VR pues pues es así y preparando para creo que la preparación para el año que viene no sabemos no tenemos la misma la misma información pero creo que creo que ahí es donde están las esperanzas mayores la verdad sí y seguís teniendo planes de actualización de Osafe o diríamos que ya ya lo dejáis atrás por así decir lo mantenéis pero me refiero de actualizaciones de contenido bueno se ha bajado la cadencia evidentemente porque bueno hay una es 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 complicado mantener mantener un juego con la misma cadencia antes hacemos actualizaciones cada mes y medio o cosas así metíamos nuevos contenidos hacemos nuevos escenarios metíamos nuevas funcionalidades ahora el juego está casi completo entonces todavía nos queda contenido gratuito que incluir esto es un poco spoiler pero tenemos pensado de aquí a finales de año hacer una actualización en la que ya se vea el juego completo cada álbum con su escenario los DLCs tenemos también pensado añadir un par de ellos más de aquí al próximo año entonces es un juego que todavía no consideramos que esté completo y abandonarlo no entra en nuestros planes nosotros seguimos creando contenido social todos los todos los meses Dani tuvo una iniciativa genial de los challenges si la quieres si la quieres contar si es muy sencillo participar en los challenges básicamente cada mes hacemos un ponemos un challenge en puedes participar en cualquier plataforma aunque se anuncia en quest pero puedes jugar en playstation vr donde quieras donde tenemos elegimos una de las canciones oficiales de los álbumes que no está de los DLC está accesible a todo el mundo y tienes que mandarnos una captura de pantalla de haber hecho una puntuación mínima y entro en el sorteo de una clave de un juego que siempre cada mes va cambiando siempre colaboramos por ejemplo el mes pasado fue Until You Fall y este mes Mini Motor Racing y el mes que viene pues será otro juego y es muy fácil participar y la verdad es que la gente está agradeciendo mucho la competición esta está guay eso es la parte que podemos así un poco seguir moviéndolo nosotros mientras dejamos que la comunidad siga es decir seguimos poniendo detalles del juego seguimos escuchando pues que siempre vamos a estar mejorando no lo vamos a abandonar ni ir a por cerrado hasta aquí grande noticia para los que tengáis OSAFE sin duda o quien esté pensando adquirirlo ahora sí, sí bueno vosotros no dejáis OSAFE pero nosotros vamos a pasar a lo que es el plato fuerte ¿no? que es ChessClub no sé si hace falta explicar en qué consiste el juego ¿no? pero bueno ¿qué es? ¿qué es ChessClub y cómo surgió la idea? esto me hace mucha gracia porque nuestro CTO Fernando no sé si nos estará escuchando cuando estábamos haciendo trámites con con Oculus y demás y tenía que había un montón de campos y el el papeleo no es lo que le encanta y me lo suele dejar a mí pero le pedí que me lo rellenara entre primeras y en todo ponía explica el juego y había 4 o 5 campos que tenía que explicar el juego y él en todo dijo es un juego de ajedrez la única recuesta que él metió ahí pero realmente bueno es es un juego de prácticamente un porting por así decirlo es un juego de ajedrez en el que tenemos dos experiencias una que es la más clásica que es la que estamos viendo aquí en pantalla y otra que será la que es la experiencia mágica en la que tienes pues parece más un poco battle chess que es lo que Dani en las redes está escuchando un montón ahora y realmente tiene todas las reglas luego iremos comentando qué tipo de perfiles han entrado en el desarrollo del juego y puedes jugar por supuesto contra la computadora o puedes jugar contra otros jugadores por nivel o tus propios amigos tenemos también muchos planes de features que hablaremos luego pero bueno tampoco tiene mucho más explicativo además de lo que estáis viendo en las imágenes no sé si os habéis inspirado en esos juegos pues bueno que hubo en su momento sobre todo en los años 90 en PC que traían a la vida el ajedrez pues convirtiendo pues a a los alfiles en guerreros dando martillazos al contrario un poquito un poquito os ha podido venir la inspiración en ese tipo de juegos ¿no? de traerlo a la VR Sí sí está claro de hecho battle chess que es el clásico de los 80 que estaba en Amiga y en muchos micro ordenadores y demás es el referente que todo el mundo menciona con mucha nostalgia pero después de ese hubo muchos más y de hecho el juego hasta relativamente modernos que de ajedrez en Steam ponen magic chess o battle chess o chess simplemente y pueden encontrar que hay un montón de juegos que hacen lo mismo con eso criaturas fantásticas medievales y con animaciones muy chulas y un poco eso en VR lo que queríamos salvador que no existía ¿y cuánto tiempo de desarrollo habéis empleado para hacer Chess Club? Uf ha sido bastante ágil ¿cuánto ha sido? sí es que es lo que da miedo es verdad hemos estado creo que empezamos en claro cuenta diciembre que eso prácticamente desaparece pero estaría desde que nosotros entregamos la versión que vais que vais a ver en el lanzamiento entre por la entre 6 y 8 meses ¿y con qué motor lo habéis desarrollado? con Unity con Unity vale que no o 6 también era o Unity ¿no? que lo recordáis sí sí y por ahora seguiremos seguiremos con con Unity claro si tenéis la experiencia y el estudio claro es normal además que para la VR necesitamos un motor que sea más ligero porque ya hemos estado investigando Peri uno de nuestros desarrolladores clave en Oshake y que también está echando una mano en Chess Club está muy flipado con la potencia del nuevo Unreal pero claro sabe que todavía falta mucho para que eso se lleve bien con la VR y ya tenemos una experiencia el equipo tiene mucha experiencia con Unity y de momento vamos a seguir ahí y luego de bueno hablabais antes de que sois una empresa que no solo hace juegos ¿no? y quizá haya sido ese por donde ha venido la financiación o haya venido de dinero de ganancias de Oshake ¿cómo habéis financiado Chess Club? vale pues bueno la empresa realmente los proyectos ahora mismo no tenemos ninguno activo como decimos fue un spin-off la otra rama se cerró nos hemos centrado en realidad virtual pero seguimos abiertos a cualquier otro tipo de proyectos y realmente la financiación aparte de tener inversores privados en el estudio por ahora estamos con los beneficios que ha ido generando Oshake y las inversiones que tenía la la empresa por dentro no está mal no está mal es buena noticia que os sigue usted dando para continuar que le importa está muy bien y esperamos que Chess Club siga efectivamente por supuesto ¿qué aporta la realidad virtual a un juego de ajedrez? no sé si vosotros no sé si vosotros sois jugadores de ajedrez aficionados o sois un poco como yo que sabe como se mueve el caballo alfil y peón bueno yo se lo justo Daniel yo un poquito más pero vamos no mucho más yo igual yo se lo justo pero creo que precisamente para todos los que como yo se estén iniciando o que les atraiga precisamente esta sensación de que sea casi como estar en un tablero con un tablero de verdad adelante y además no sé si hablaremos bueno más adelante de esto creo que sí el fan tracking que aún mejora mucho la experiencia la hace muy natural a mí me motiva porque quien ya sabe jugar muy bien ajedrez los que sean medio pro o muy muy aficionados van a Chess a Chess.com y juegan muchas veces en 2D porque es muy cómodo muy ágil el metajuego ya lo dominan muchísimo pero quizás si tú lo que quieres es jugar tranquilamente y disfrutaba un poco o incluso de la tema de las animaciones ¿no? del ajedrez mágico pues hay mucho valor añadido para todo el mundo que quiera empezar vamos a ver una animación de como un alfil le pega un jaque mate un jaque mate al rey esto es muy interesante también bueno lo comento ahora hay que se hizo un curro que es impresionante por parte del equipo de desarrollo porque y yo cuando me lo dijeron yo he hecho una mano una pequeña mano buscando referencias y haciendo descripciones de los ataques de cada personaje pero porque el curro era muy loco porque yo pensé que con el tiempo con lo justo de tiempo que íbamos porque cada personaje iba a tener una animación de ataque y una animación de muerte pero no hay 36 porque claro cada uno según el personaje al que ataca la animación es diferente y también es diferente la de ataque y la que recibe el ataque entonces es un trabajo tremendo en el que se ha invertido mucho captura de movimiento hemos hecho ahí un I más D muy muy esto que estamos viendo ahora es una partida que he jugado que he jugado yo alguna con mandos otras con el hand tracking y a mí una de las cosas que me has gracia me ha hecho es que por ejemplo el caballo cuando ataca a una pieza que no es un caballo suelta una coz pero por ejemplo cuando ataca a otro caballo suelta un cabezazo entonces efectivamente tienen tienen distintas animaciones dependiendo la pieza a la que atacan o cuando es atacado entonces me ha sorprendido la variedad la verdad es que me ha sorprendido la variedad y el hand tracking no funciona nada mal no funciona nada mal se puede se puede coger perfectamente las piezas colocarlas a la casilla a la que quieres a la que quieres colocar no funciona nada mal no funciona nada mal me ha sorprendido me ha sorprendido para bien porque con el hand tracking a veces hay ese tembleque de manos pues a lo mejor dependiendo de la iluminación pero bueno este es un juego tranquilo este es un juego tranquilo entonces supongo que se presta a poderlo jugar así con seguimiento de manos y sin mandos en temas de hand tracking nosotros estamos haciendo vamos a seguir desarrollando y mejorando la sensación estamos estamos en contacto con oculus en cuanto sacan cualquier actualización para mejorar el tema del tracking que están haciendo una inversión bastante interesante en mejorar esa experiencia entonces sabemos somos conscientes de que puede haber algunas limitaciones pero ahora mismo digamos que está al 100% o incluso al 110% de lo que permite la tecnología ahora bueno cambio la pregunta un poco porque siempre es interesante conocer como ha sido por detrás dado que ya habéis publicado oShape en la store de oculus en la store oficial de oculus que no en atlab fue sencillo conseguir que publicaran este nuevo título o tuviste que hacer algún pitch o sea alguna presentación del proyecto a oculus como fue el tema nosotros desde desde que ya teníamos oShape por así decirlo encarrilado entonces claro nosotros teníamos el equipo y ya si teníamos capacidad de habíamos aprendido todo y teníamos una capacidad entonces nosotros estamos evidentemente en contacto con oculus y les hicimos varios pitches de hecho durante varios meses y uno de ellos fue fue este entonces al tener el tener el contacto con ellos no es que simplemente les dijéramos oye vamos a acertar si no tuvimos que hacer un pitch y un proceso interesante pero bueno al final nos dieron la luz verde y eso fue un pelotazo supongo que se me va a ayudar a el tener ya un juego en su tierra ¿no? que no soy desconocido tienen ya probado nosotros hicimos con un ship un muy buen proceso de de cua saben como hemos mantenido la comunidad saben cuáles son las capacidades técnicas que tiene que tiene el equipo entonces ellos siempre eso les da más confianza que cualquier cosa externa creo que eso pasa en ocuplo y pasa en cualquier lado aunque no ya hablando de 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 del tema de los vrc de los ches de las comprobaciones fue fue más difícil que os eis en este caso o como como os lleva el tema ¿no? solo hubo un hubo un problema no sé si habrá gente bastante técnica en el en el chat pero seguro que sí una de las cosas bastante duras el tema del hand tracking como como tienes que hacer juegos que también funcionen en las cuesta uno el tema del hand tracking con la performance el rendimiento que tiene el headset si estás en multijugador y con hand tracking eso es es lo que más exprime el rendimiento de las cuesta entonces eso es una de las cosas que más nos limitó y tuvimos a nuestros desarrolladores haciendo es que no era ingeniería eso era magia para para que pudiera correr el juego y se diera bien en esos casos tan tan extremos pero pero incluso cuando llegamos a eso que no había drops de FPS nada locos eso fue lo único que solventamos antes incluso de entrar al cuba entonces todo fue súper súper fluido y aprendimos del primer cuba como si por supuesto y luego de porque el 29 de junio o sea y por qué lo hago porque normalmente siempre todos los juegos salen los jueves ¿no? ¿qué ha pasado? ¿es Oculus que ahora va a sacar juegos los martes o ha sido cosa vuestra? es que realmente si sale el jueves es que tiene todo es que sale el jueves y lo que pasa que lo haya precomprado lo juega exacto es un early access por dos días solamente es decir el día 29 ya no se puede comprar y dos días quien lo haya comprado con descuentito además lo puede jugar dos días y luego ya el día 1 que sigue jueves es una buena llamada a precomprarlo ¿no? por eso pero creo que eso deja bastante claro que en la tienda no está excesivamente bien explicado pero es un poco extraño también pero pone la fecha del lanzamiento pone que fecha del lanzamiento realmente es el 29 el lanzamiento es el día 1 y pero creo que eso es lo único que permitía hacer la tienda en ese momento porque somos el primer preorder que conlleva early access si no me equivoco en la tienda sí, sí a mí no me suena el mismo que haya ocurrido esto antes por eso era el tema parece que ahora Oculus va a sacar juegos los martes también siempre lo saca los jueves por eso era la pregunta es un pequeño experimento que más adelante irán puliendo ese tipo de cosillas de que aparezca esa discrepancia sois pioneros sí entonces no habéis tenido experiencia con App Lab pero ¿qué os parece? esta tienda alternativa ¿no? que ha sacado Oculus para decir si pensáis sacar demo ahí no habéis ya se puede preguntar sí no sé si eso hay otros desarrolladores que sacan una demo en App Lab no sé si vosotros lo vais a hacer o ya directamente el juego completo en la oficial Dani si quieres hablar sobre App Lab si no sobre App Lab a mí me parece interesante entiendo que la forma a ver para muchos desarrolladores indie pequeñitos que a lo mejor les esté costando acceder a Quest les parezca un poco a lo mejor injusto que haya esa segregación de tiendas pero por otro lado entiendo que Quest sí que son muy exigentes con el proceso de QA y que por otro lado considero que sea bueno que todo el contenido esté muy curado y que se ha pasado de calidad muy estricto si App Lab ves una puerta de entrada para un poco de ingresos y si oye si tienes un país te facilita entrar a la tienda habitual la verdad es que creo que es mejor solución que abrir un Google Play y que virtual y que aquí entre todo y que sea muy caótico así que como propuesta como alternativa me parece interesante luego ya el tema de la de la demo ahí no la Jaime no hemos pensado todavía bueno realmente tenemos ahora mismo muchísimas cosas en el en el roadmap y sabemos que es una de las de las opciones porque en la store de Quest no no es tan sencillo sacar una demo pero ahora mismo tenemos un roadmap tan apretadísimo que no hemos podido siquiera plantear esa opción para para los próximos meses quizás dependiendo de la acogida que tenga podamos podamos plantearnos sacarlo ahí pero ahora mismo no lo tenemos como una prioridad de corto plazo probablemente sacarlo donde perdón sacarla demo en aplauso ah vale vale sí y bueno de la precompra esta tenéis algo sabéis si está habiendo buena recepción simplemente eso que tal que tal del interés no pues por ahora la verdad que nosotros creamos un grupo de testing por así decirlo con no sé serían 40 50 60 personas que lo están probando y la verdad es que todas las percepciones tenemos el feedback que sabemos que tenemos que tocar evidentemente pero el feedback está siendo muy positivo y la verdad que la precompra como esto es algo nuevo no sabíamos tampoco no tenemos ni idea de qué de qué esperar porque está siendo la summer sale también a la vez la visibilidad no es sencilla pero por los datos que tenemos digamos que está haciendo algo que vale la acogida en las redes en la comunidad de discos y en general es muy positiva todo el mundo que lo ha probado le gusta mucho la experiencia nos señalan eso algunas cosas mejoras que ya tenemos identificadas pero en general estamos viendo muchos nostálgicos de la JDD y de Chess Club perdón de Battle Chess que ahora la verdad es que era algo como que faltaba mucha gente estaba diciendo que faltaba no era el primer juego VR pero quizá en Quest sí que es el primero en llegar así con empaque en Quest yo creo que es el único juego de ajedrez en Steam VR sí que hay alguno pero en Quest no hay hay un proyecto en Side Quest pequeñito pero aparte de eso no había nada y en Steam sí hay pero poca cosa sí Chess Ultra creo recordar pero bueno al caso que habláis de Quest son iguales en cuanto a la calidad visual la versión de Quest 1 y Quest 2 y luego habrá un parche para mejorar o ya de por sí trae Quest 2 mejoras específicas ya sabéis me refiero a la calidad porque es uno que lo tengo yo y sigue lo que noto no he probado pero sí que el fobeado que se nota no se nota es evidente el fobeado de estático si nosotros puedes notar si haces la prueba se ve algo mejor en las en las petas y eso es algo que yo te digo vamos a seguir optimizando sobre todo cuando el tema de si consiguen arreglar el tema de las personas que tiene la con el hand tracking si eso es lo que nosotros gráficamente esa es la parte que más nos está limitando entonces conforme vayan avanzando a eso nosotros seguiremos mejorando la parte visual pero sí puedes notar una pequeña diferencia entre las dos después de Quest 2 tenéis planes de llevarlo a PC a Playstation VR a Pico Neo 3 a Pico Neo 2 ahí ya no sabría decir todas las plataformas pero la o sea las más populares por supuesto PC y Playstation VR sí no tenemos fecha pero porque todavía tenemos que decidir después del lanzamiento de Chess Cloud habrá que una actualización importante lo típico de purir detalles y entonces ya con todo eso nos vamos a PC y a Playstation que siempre Playstation es que más tiki-miki con esas cosas los procesos son un poco más lentos el porting a Playstation no sé si otros desarrolladores habrán tenido diferentes experiencias pero al menos nosotros que con los que hemos hablado directamente es casi un proyecto aparte no sois los primeros que comentéis que Sony tiene sus cosillas no solo técnicamente pero creo que el mayor problema es burocráticamente es un dolor de huevos sí tremendo no es muy ágil es una empresa muy grande con cada región además se comunica de forma diferente hasta la tienda es distinta en algunas cosas detalles entonces hace como que sea todo un proceso burocrático muy lento y bueno os hablaba antes de hoja de ruta que tenéis ahí o sea nos podéis adelantar si va a haber alguna actualización que expanda el contenido o añade alguna otra característica como podría ser una campaña que esta es una de las preguntas que había por el chat que si va a tener campaña ya le hemos dicho que no porque luego hemos podido probar el juego y lo que tiene es que tú puedes jugar contra la IA de distintos niveles de dificultad pero bueno es eso a ver si tenéis en mente ya alguna actualización madre mía que estrés acaba de salir el juego o no ha salido todavía y ya queremos más y la siguiente y la siguiente Dani si quieres tomarla vale supongo podemos hablar ¿no? tranquilamente de la siguiente actualización para adelante si no le decimos que dejen de grabar vale una de las off the record off the record off the record una de las más interesantes que están pidiendo la gente ya y éramos conscientes de hecho queríamos haber salido con esto pero no ha dado tiempo es el tema de school que es aquí donde hemos tenido mucho asesoramiento de maestros de ajedrez creando una no un tutorial más allá de eso unas lecciones que tanto si eres novato en el ajedrez como que si ya hemos jugado avanzado pues para todos los niveles trucos y guías para de movimiento de estrategia al principio a media y al final de la partida todo una escuela completa que creemos que hay un contenido muy interesante pero evidentemente era algo tan tocho que no dio tiempo no pudimos salir con ello pero será una siguiente actualización y luego también iba a comentar que la escuela uno de los que está ayudándonos a desarrollar la escuela es Salvador Guerra Rivera que es un jugador bastante jovencito tiene página de wikipedia que eso fue su currículum fue campeón europeo es un crack del ajedrez y es el que nos está ayudando desde los comienzos al igual que hicimos con Oship que contratamos a bailarines profesionales aquí hemos trabajado con jugadores profesionales de ajedrez para desarrollar tanto la experiencia como sobre todo el tema de la escuela que yo bueno también enseñar a gente odian hacer explicar a la gente hacer los movimientos a ellos lo que les gusta es la chicha de cómo abrir cómo hacer cómo defenderse pero bueno al final tiro para adelante y está haciendo todos los niveles y hay otro y hay otro feature bastante golosona que intentaremos que salga lo antes posible que sería el modo espectador algo que te permita entrar en una partida de otra persona y comentar y estar ahí haciendo uso de los avatares que bueno ya los incluye pero no nos ha dado tiempo a salir con los nuevos así que habrá una otra actualización pronto cambiando se nos va a echar el tiempo encima y yo no quiero dejar pasar demostrar cómo es la pantalla de inicio con con esa con esa con ese homenaje a Escher esas escaleras infinitas que no llevan a ningún a ningún sitio y la musiquilla también mola y la música de 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 Claude que a mí siempre bueno es la que en el programa el planeta imaginario los que tengan la edad que tengo yo lo recordarán un programa pues infantil divulgativo esa melodía se nos ha quedado se nos ha quedado clavada y el juego el juego tiene ese tipo de música clásica relajante que acompaña muy bien al ajedrez ahí desde luego el trabajo es la elección es perfecta es perfecta ha sido yo ha sido ponerme el juego y decir 10 la única la única pega que siempre ponemos desde aquí desde comunidad española es qué pasa con el qué pasa con el español solo está en inglés ahora mismo vais a sacar parche con el español bueno lo vamos a hacer sí sí adiós vale bueno que evidentemente además de la de la escuela que ha que ha mencionado Dani y unos torneos y el tema de los espectadores que evidentemente torneos necesitan el tema de la localización a las principales a las principales lenguas está ahí está en el en el roadmap como dijimos tenemos que que priorizar el programa no es hacer español o no el problema es hacer uno o varios idiomas no es que estemos dejando de lado el español estamos dejando de lado el hacer varios idiomas que esa es la parte que tiene que tiene más curro una vez que puedes tener varios idiomas es lo mismo tener dos que 35 pero sabemos que sobre todo en en ajedrez y teniendo y teniendo en el que vas a jugar con gente con 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 voz sabemos que esa parte es bastante importante multiplayer con voz luego tengo por aquí alguna pregunta de de Johan que seguro no está escuchando por aquí que es quien está analizando el juego en real o virtual y el que ha jugado más lo ha echado más rato que Gaby y yo que hemos tenido unas impresiones el que sabe nuestro maestro de ajedrez es Johan entonces bueno aquí me pregunta que si que por qué requiere una conexión a internet cuando realmente juegas con la máquina muchas veces o sea que parece que es un requisito de estar conectado a internet lo es y realmente esta respuesta es bastante técnica la solución que hemos tenido ahora mismo como nosotros hacemos todo el récord el récord histórico de movimientos que haces todo está todo está en el servidor la solución tecnológica que te permite jugar offline y después reenviar los datos digamos que no es una solución extremadamente sencilla entonces por eso decidimos estar con el tema del internet que realmente en la gran mayoría de situaciones o sea creo que creo que jugar sin internet al menos es como lo vemos nosotros son casos bastante especiales pero bueno sabemos que para el ajedrez quizás hay más gente que son capaces de estar jugando en un avión o simplemente bueno de retiro espiritual en el campo sin internet y les encantaría esa experiencia entonces eso sabemos que somos conscientes no es una solución hiper sencilla pero somos conscientes de la situación y luego y luego algo que yo también he notado que parece que o sea la nitidez o algo de las fichas de la resolución parece como si como si no se vieran del todo en la cercanía no sé Gaby si tú te ha pasado eso porque claro yo estaba con quest 1 claro yo juego con quest 1 yo juego con quest 2 pero sí que tienes razón a mí al ser una perspectiva tipo maqueta en la que te puedes bueno en la que te puedes acercar a los personajes sí que lo estaba comparando todo el rato con el juego de moda que es Dimeo en ese sí que te acercas mucho a los personajes y se ven con mejor resolución aquí realmente no te tienes por qué acercar a la cara de un alfil para ver cómo ve más que la primera vez pero sí que la resolución la he visto un poco más un poco más justa un poco más no sé si pixelada o difuminada sí es que claro la pregunta es si me imagino que por el hardware pero si planeé mejorarlo también ha dicho antes que sí que a veces seguí optimizándolo entonces bueno no sé si queréis decir algo más ahí sí claro es que al fin y al cabo nosotros entre comillas pasa que ahora los desarrollos quest 1 lastra un poco estas cosas al final como tú tú lo tienes que hacer muy lo que ha dicho no a ver lo lastra quiero decir quiero decir pero no en el más sentido simplemente es una realidad o sea quiero decir tienes que hacer algo que funcione muy bien lo mejor posible en las dos plataformas que se pueden quizás no sé estoy seguro de hecho que podríamos mejorar el aspecto visual de las dos de en quest 2 pues mucho más ¿qué pasa? que a lo mejor eso pues lleva a hacer dos versiones de ciertas cosas entonces es lo mejor que hemos podido para este lanzamiento pero si se revisará eso para mejorar aquí estoy poniendo unos gifs así que no se ve mal simplemente que bueno se ve bien pero es un poco el detalle ese que te acercas lo típico que somos curiosos y queríamos verle ahí porque es que el alfil tiene la reina no pero el alfil el alfil tiene algo y luego de respecto a la inteligencia artificial bueno por si nos creéis que está un poquillo de inteligencia artificial y también bueno es lo típico ¿no? ¿cómo creéis vosotros que es de buena? o sea que podría ganar a los mejores ajedrecistas del mundo sí hay hay muchos niveles de dificultad eso sí que tiene varios niveles incluso es ajustable ¿no? a jugar sí hay 20 niveles de hecho en el custom porque se presenta al juego 5 niveles de dificultad pero luego en custom hay muchos más niveles intermedios pero es que sí yo creo que a partir de nivel master se lo pone difícil a un master y gran master pues es que hace tiempo que la todas las inteligencias artificiales de ajedrez ponen en gran master se lo piensa más por lo menos yo lo he puesto antes en el gran master y el tío te lo pensaba y yo joder si eres pero si me vas a reemplar o sea tú eso es otro truqui para la inversión porque claro en la IA puede hacer así ya lo sé lo único que pasa es que hay un pequeño delay para eso sí no que eso es otra que no lo hemos dicho pero tienes tú puedes elegir si quieres tener una cuenta atrás o sea tener 5 minutos para tus movimientos ¿no? o 15 minutos que son las partidas rápidas o creo que era media hora y luego una hora que funciona así y bueno cuando juegues multijuegos con alguien pues ya sabéis si tienes 5 minutos pues no puedes gastar mucho tiempo en pensar entre tus movimientos sino al final ganará el que más puntos tenga ¿no? entiendo sí efectivamente eso está bien porque a veces no te puedes decir oye voy a empezar una partida de ajedrez con un alien al otro lado de la red a ver si vamos a estar aquí 3 horas y se me agota la batería de las jueces por ejemplo efectivamente entonces está está bien que haya partidas de 5 minutos de 15 de media hora de esta en ese sentido de opciones de opciones el juego nace con bastantes opciones la verdad no está no está nada mal y con esos dos digamos paisajes o modo clásico este que es aquí en plan druida en Stone vais a meter alguno más de paisaje o de este y este otro que es un palacio más clásico que está muy bien lo de alrededor aunque supongo que sobre todo por quest 1 quizás si fuera negro claro sería no habréis tenido quizás menos problemas de rendimiento al final evidentemente todo todo lleva son limitaciones y se empieza a trabajar con lo que con lo que hay pero bueno creo que el resultado de todas formas para la experiencia que es lo importante es bastante positivo y la verdad es que estamos muy contentos tenemos los dos escenarios uno con la experiencia clásica el otro con la experiencia más animada y una de las actualizaciones de contenido más bueno que son más directas vendrán evidentemente nuevos escenarios en principio el juego que por cierto ese era un tema que quería discutir brevemente el tema del precio quería saber la opinión tanto vuestra como la del chat por la decisión del precio que tuvimos entonces con el contenido que tenemos ahora pues está a 14,99 con dos escenarios no sé cómo es cómo se percibe eso ese precio 14,99 y ahora con el 10% de descuento todavía 13,49 así que no está mi opinión personal es que es un precio adecuado un precio adecuado 15 15 euros 15 13,5 ahora con el descuento además me parece que es un juego al que yo personalmente sé que voy a acabar enganchado porque yo no sé jugar al ajedrez pero siempre que siempre que haya un juego de ajedrez de PC me suelo enganchar y suelo estar unas semanas enganchadísimo y este con las animaciones y si vais añadiendo contenido con nuevos escenarios lo seguiré probando por lo cual yo creo que relación precio cantidad de horas que se le pueden meter a esto pues me parece un precio más que razonable más que razonable uno siempre podría pensar que quiere menos pero a ver lo veo bien y sobre todo por todo lo que habéis dicho de que que tenéis en mente lo de por resumirlo era lo de lo de la escuela pero pero bueno que nos a ver lo que comentan por aquí por el chat del precio si no por aquí dicen que yo lo veo bien me parece un precio accesible para quien le guste la fedrez a ese precio es un regalo bueno entre 10-15 euros estirando mucho la horquilla diría yo pa 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 bien parece de momento dos o tres tres cuatro cinco seis siete comentarios positivos sobre el precio para que no me maten desde el chat algunas de las preguntas que han ido saliendo antes de que se nos vaya ya de cerrar ¿no? pues preguntaba por aquí oye habéis aprovechado de alguna manera la película bueno más bien la serie no sé si es película también pero la serie está de gambito de la mano de gambito de dama sí de hecho yo creo que que si nada más ver el trailer puede notarse bueno creo que Gaby tiene que puedes poner otra vez mientras lo explica Dani Gaby puedes poner la imagen del menú la imagen del menú que he puesto antes esta puede ser esperarte claro sí ahí hay un easter egg que no sé si se ve yo es que no he visto la serie o sea tampoco ah vale que hay algún persona algún Beth claro Beth Harmon es la vale la torreza dorada es la protagonista efectivamente ah mira que 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 pillines luego luego preguntan por aquí ¿se podrá poner el tablero en vertical como en DMO? ah mira esa también era una idea me imagino que no lo tenéis previsto por el tema del escenario alrededor pero claro yo para jugar tumbado en la cama me vendría muy bien sí sí y además yo juego de DMO también tumbado y me encanta la experiencia y es verdad cuando juegas a al ajedrez echado para adelante pues bueno igual que sería con DMO si no lo pudiera girar el problema que tiene es cuál es la solución técnica del escenario porque claro en DMO lo tienes todo negro entonces es sencillo hacer ese cambio no sé cómo de agradable puede ser el tiptear y es una de las pruebas que vamos a ir haciendo en los próximos meses porque evidentemente para echarte una partida de una hora o de o pegarte dos horas jugando seguidas a la ajedrez ahí sentado el cuello y se resiente entonces eso es algo que tenemos en cuenta gracias por la vida real también o que bueno también tiene el visor aquí efectivamente en la vida real también está se sienta o sea que te pones el toalero así claro pero bueno el peso el peso descompensado se nota se nota el peso de las cuestas luego desde la campaña habéis dicho que de momento no está en rol más hacer algo para un jugador más allá de duro las partidas normales ¿no? no nos gustará pero eso la verdad es que bastante contenido eso digamos que lo va a suplir un poco la escuela de FD pero como dato anecdótico escribimos una historia para todas las piezas tienen una coherencia que no está ahí está en Discord en Discord voy a ir publicando cuál es la historia detrás de piezas qué relación hay entre ellas o sea que tiene una lógica interna lo único que pasa es que eso está en Discord John McClane pregunta para casi yo creo que para cuando pierdes cuando pierdes se puede tirar el tablero y las figuras al suelo y rompérselas en el lomo del contrario esto un poquito de broma para ir terminando pues oye pero poca broma con eso poca broma porque a ver Oculus estaba interesada en seguir mejorando el Hunter Akin y se le se le han planteado ideas ¿no? alguna idea sí, sí efectivamente esa es una de las claro nosotros les enviamos unos vídeos y tenemos un vídeo de nuestro producto y nuestra directora y de hecho él coge el tablero lo tira y le tira una pieza a la cabeza eso enviamos le enviamos ese vídeo o sea o el barrido clásico con la mano el barrido clásico con la mano de todas las piezas volando madre mía bueno luego la última pregunta que había era que si tenéis pensado hacer algún crossover como hicisteis con Sims Riders pregúntale aquí con Demeo ahora que está donde molan los personajes de Demeo como piezas del tablero o al revés 5% para esa persona 5% que se lleve esa persona si lo hacemos DLC recuérdamelo y te llevan la comisión yo creo que ya lo tenemos que dejar hoy porque yo siempre digo que la hora virtual son dos horas y ya las hemos teniendo una pregunta más pues bueno ellos también tienen su Discord pero bueno también ya lo estamos haciendo aquí podéis dejarla en el artículo de Realo Virtual o en YouTube también o donde sea que seguro que Daniel que está ahí en todos lados mirando eso es sí en Twitter ChessClubVR arroba ChessClubVR ahí podéis preguntar lo que queráis que está de lo que perfecto pues enlace de Discord si queréis lo dejan en el chat por si queréis entrar y ver cosillas déjalo ahí en el chat y y que y que os pregunten más cosas por Discord que yo creo que por hoy ya ya habéis cumplido ya nosotros nosotros ya o sea la única pregunta que siempre se vamos a hacer pues eso que que de cara a vuestra empresa o de vuestro juego como os veis ya que un año pero bueno que si queréis decir algo si no pues nos despedimos ya bueno Dani si tú quieres yo tengo claro un mensajito bueno yo no simplemente decir que que creo que nada más que manteniendo O'SHAVE que va a buen ritmo y que tenemos bastantes actualizaciones y ChessClub que tiene bastante trabajo por delante para actualizaciones gordas tenemos un este año completo y muy bien en el sentido de que hay trabajo y son proyectos que tienen buenas expectativas así que estamos contentos con con el estado actual de la empresa pero tenéis ya un nuevo proyecto venga a decirlo yo yo me la me la apuestan a varios que me he presentado un ángulo yo veo la apuesta de Dani y la subo y le subo un proyecto más le subo un proyecto más así que en 2022 ya sabemos cuál va a ser el topic de la siguiente vez que vengamos aquí a la hora habitual perfecto pues ya sabéis que estáis invitados muchas gracias Daniel muchas gracias Jaime de Oders Lab u Oders ahora un fijo a UR dicen por el chat venga Chess Club que se puede comprar ya 10% de descuento y jugar y jugar y jugar casi ya y si no esperar al jueves que es la fecha de nacimiento oficial pues muchísimas gracias también a Ramón por preparar el guión muy interesante muchas gracias Daniel Jaime y nada cuando queráis aquí estamos y nada más y como no tenemos todavía cabecera de despedida bueno la tenemos pero no la tengo yo así que estos domingos es un poco despedida la francesa nos vemos el miércoles en Rope Explorer nos vemos el próximo domingo en la hora virtual muy buenas noches y gracias a todos muchas gracias a vosotros por acompañarnos y eso hasta el domingo que viene o el miércoles mejor dicho un placer un placer hasta luego un placer Gracias.